Esto funciona En el instante que recibo información del streaming Comentamos Y... Aparentemente ya está funcionando Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicroy, estamos aquí en Heroes of the Storm Confirmadme por favor que está funcionando Todo correcto y si es así, le damos cañita ¿Por qué Heroes of the Storm? Ya sabes que han metido un evento El evento todavía no lo han metido, estamos a Jueves día 8 Y el evento empieza el lunes 12, es de lunes 12 A lunes 26, son dos semanitas, 15 días En los cuales vais a poder conseguir las alas de Las alas oscuras de Eh... De Andariel No, de Kerrigan, perdón Hay mucha gente, hay más de uno que me ha estado Dejando comentarios diciéndome o preguntándome Oye, Heroes of the Storm es de pago Oye, Heroes of the Storm, ¿cómo hay que hacerlo? Oye, pues yo he hecho cálculos y me voy a tirar 20 y no sé cuántas horas para conseguir las alas Vale, me gustaría explicaros algunas cosas Para aquellos que no hayáis jugado nunca Joder, que alguien me diga algo del streaming Porque me sale que está desconectado Ahora voy a actualizar la página Me rayo yo solo Vale, sí que estoy en streaming Vale Es que me... La preview está mal, no sé por qué razón La preview está... no funciona bien Y por eso yo no puedo verlo Bueno Digo, hay mucha gente que me está preguntando Oye, ¿cómo es eso de Heroes of the Storm? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se juega? ¿Es de pago? ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo, gente Los que queréis conseguir las alas Podéis instalarlo, jugarlo y salir Las condiciones que te ponía para el tema de las alas Eran muy sencillas Tenéis que jugar 15 partidas en premia Con personajes de Diablo Bueno Pues dentro de lo que es el launcher de Blizzard Donde mismo tenemos el Diablo Tenéis el launcher de Heroes of the Storm Si no lo tenéis instalado Aquí tenéis el botoncito de instalar Es free to play Es decir, es un juego en el que juegas gratis Hay por ahí el que me dijo Oh, pero será un pay to win, ¿no? Si yo le meto dinero tendré más posibilidades de ganar Primero Vais a jugar contra la IA la mayoría de vosotros Con lo cual Ahí no hay nada que pagar Y segundo Cuando pagas lo que tienes acceso es A más cartera A más héroes A más héroes O a aspectos y demás Y los que no tengáis el juego Con las primeras 10 partidas Os van a regalar un montón de oro Por subir de nivel Y vais a conseguir Compraros lo que os dé la gana Una vez que le deis a jugar Una vez que entráis Os voy a mostrar Lo que es la interfaz de dentro Y dónde tenéis que ir Y veréis lo sencillo que es Para moverse por ahí También veremos un par de truquitos Un par de cosillas Para Para que podáis jugar sin problemas Vale, voy a asegurarme Que está funcionando todo correcto Vale Quiero pensar que se está viendo Debidamente el juego Que ya me estáis viendo En ese caso Os voy a ir explicando Una vez que estáis En lo que es la interfaz del juego Tenéis arriba La pestaña jugar Colección Botín Repeticiones E inicio Vale Inicio sería esto Sería la pantalla de carga Más información Probar héroes Etcétera Bueno Si nos venimos a colección Aquí tenemos nuestros héroes Tenemos los destacados Los héroes Los aspectos Aquí es donde podemos Comparar los héroes Que nos dé la gana Aquí arriba a la derecha Tenemos para filtrar héroes Héroes que tienes Héroes que no tienes Fecha de lanzamiento Etcétera Podemos filtrar Por de todo Por el tipo de héroe Podemos filtrar Por la clase Etcétera En este caso Por ejemplo Vamos a pedir que sean Todos los héroes Y no sé si por aquí Podemos Filtrar por el juego Tal vez Debajo Debajo de los héroes Tenéis este simbolito Que te dice Donde es Este por ejemplo Es un héroe de Overwatch Este es de Overwatch Este tiene la D Es un héroe de Diablo El condicionante Que os ponía El El Tema de las alas Es que juguéis En pre-made Es decir Que seáis dos jugadores Y que juguéis Con O sea Que seáis varios jugadores Que aquí hayáis asignado Partida juntos Y que sea con personajes De Diablo Entonces Si vosotros Dentro de la pestaña Jugar En cualquiera de las opciones Le pincháis encima Al personaje Se os abrirá La interfaz De los personajes De acuerdo Por ejemplo Yo le pincho al personaje En este caso Reynor Y aquí arriba Tengo a la izquierda Los tipos de personajes Que hay Que tenemos cinco clases Clase guerrero Clase asesino Clase apoyo Clase especialista Y multiclase Y luego aquí tenemos Los distintos juegos De los que provienen Warcraft Starcraft Diablo Overwatch Y clásicos De Blizzard Para conseguir las alas Tenemos que jugar Con personajes De Diablo Si le damos Nos dejará marcado Solo los personajes De Diablo En este caso Tenemos a 14 personajes De Diablo Los personajes De Diablo Que tenemos disponibles Son Auriel Azmodan Cassia Que es la cazadora No la cazadora De moños Sino la La amazona Diablo El carnicero Johanna Que es la cruzada Caracin Que es el monje El rey Leoric Liming Que es la maga Nacivo Que es el médico brujo Sonia Que es la bárbara Tenemos por aquí A Tyrael Tenemos a Bala Que es el demon hunter Y tenemos a Chul Que es el nigromante Mientras juguemos Con cualquiera De ellos Y juguemos En premade Con algún otro jugador Ya cumplimos Con los objetivos Ya cumplimos Con lo que se nos pide Ahora Para los que seáis nuevos Los que todavía No hayáis jugado Nunca a este juego Si os fijáis Hay algunos iconitos Que tienen arriba Esta especie De Este hexágono Con esta especie De espiral Eso significa Que ese héroe Está en rotación Significa que esta semana Ese héroe es gratis Cuando vosotros le deis Al universo de Diablo Fijaos que hay dos Que tienen ese hexágono Que en este caso Son el carnicero Y a Uriel En una misma partida No puede estar dos veces El mismo personaje Es decir Que aquellos que vayáis a jugar Y no tengáis el juego comprado Solo podrá haber Dos personas nuevas Porque solo habrá Dos personajes en rotación Que podéis coger De forma gratuita Tendréis que pillar O al carnicero O a Uriel Y una vez que lo tengáis pillado Le dais a listo Y os hace la búsqueda de partida El tipo de partida Que podéis hacer Lo tenéis aquí arriba Tenéis Partida contra la IA Es decir Cinco jugadores humanos Contra cinco Eh Máquinas Que tenéis aquí Los niveles de dificultad Vale cualquier nivel De dificultad En este caso Yo os recomiendo Jugar contra Si no tenéis Nada de experiencia Pues bajarro adepta Recluta Principiante Nosotros normalmente Jugamos contra la élite Porque es la más difícil Y aún así Le solemos ganar de calle Porque es bastante sencilla Luego tenéis la opción De equipo de IA Es decir Que todo mi equipo Es máquina Y jugamos contra la máquina Pero Esto no os vale Para conseguir las alas Al menos dos de los jugadores Tenéis que ser humanos De acuerdo Con lo cual Tendréis que Tendréis que poner cooperativo Para jugar con humanos Y hacer pre-made ¿Cómo se hace pre-made? Tenéis aquí la lista de amigos La desplegáis Botón secundario sobre alguien Invitar a partida Y se os pondrán aquí arriba Aquí arriba Montréis el equipo Aquí le podéis dar Y os van a salir vuestros amigos Y los vais invitando ¿Vale? Entonces Repito Estamos aquí en el menú de inicio Nos vamos al menú de jugar Y aquí tenemos Versus IA Le pinchamos encima Al personaje Seleccionamos El personaje de Diablo Y seleccionamos Uno de los personajes de Diablo Los que tenemos disponibles Y luego los que podemos comprar La ventaja Nos podemos venir aquí A colección Y escribir aquí Por ejemplo Diablo Y aquí nos salen Todos los personajes de Diablo Hay algunos Que son bastante baratos Hay algunos que Por ejemplo El rey Leoric Vale 7000 de oro Esta vale 10.000 Me parece que Bala Que es la La Demon Hunter Vale 2000 Es super barata La podéis conseguir enseguida Y es super buena Con esta podéis hacer de todo Tirar el 4000 Sony a 4000 O sea hay algunos héroes Muy baratos Diablo 2000 Con lo cual Hay héroes muy 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 baratos Aquí los tenéis a todos Mi recomendación Que con el primer oro Que consigáis Os compréis uno barato Que no está en rotación Para que podáis seguir jugando Premades con quien os dé la gana Si las partidas Contra la IA Las conseguimos ganar En 10 minutos Como al buscar partida Contra la IA No hay tiempo de búsqueda Porque no se está buscando Una competición contra humanos De vuestro mismo nivel Vais a tardar 11 o 12 minutos Por partida Entre cargándose y todo Si son 15 partidas Pues hemos hablado Que son unos 180 minutos O cosas así Estamos hablando Que son 3 horas En 3 horas Tendréis las alas Tenemos 2 semanas Para conseguirlo Puede ser media hora Al día Durante 6 días Me explico No tiene por qué ser Todo el tiro No tenéis que meteros Ahí un rush De 3 horas De la hostia Si queréis jugar Contra jugadores Ahí ya la cosa cambia Esto ahora mismo No lo tenemos disponible Tenéis aquí abajo O sea cuando estéis Dentro del juego Aquí abajo Tenéis un signo de exclamación Aquí es donde se os dan Las misiones Por así decirlo El día que Tengáis Disponible la misión Que se os active El pacto de Malzahel Lo que hará será Que aquí os saldrá El pacto de Malzahel Le pincharéis Y os saldrán Las condiciones del pacto de Malzahel Y una vez que las tengáis Las condiciones del pacto de Malzahel Que será esto Como los eventos especiales Lo veis aquí Segunda aniversaria Juega 3 partidas En los modos tal Y te regalamos Una caja Pues aquí se os activará El pacto de Malzahel Y os dirá Pues Evento de Negromante Completa 15 partidas Con tus aliados tal Y te irá marcando el progreso Con lo cual aquí podéis comprobar Como de avanzado Lo lleváis Hecho eso Preparáis el grupo Con quien sea que tengáis Y empezáis Le dais a jugar Os venís versus Sia Le pincháis Filtráis por Diablo Y elegís un personaje Vale Dentro de los personajes de Diablo ¿Qué es lo que tenemos? Reitero que tenemos Cinco diferentes roles Vamos a explicar rol por rol Para ver cuáles serían Los más apropiados El primer rol sería guerrero Un guerrero es un soldado Un personaje capaz de aguantar Sería un off tank del LoL Es un personaje que puede hacer Bastante daño Pero que a la vez aguanta No llega a ser un tanque Pero aguanta Vale En este juego la verdad Es que son los más tanques que hay Tenemos a Diablo Que aguanta mucho Mete poquito A Joanna que aguanta muchísimo Pero mete poco A Leoric Que aguanta y mete Está bien A Sonia que es Mete una barbaridad Pero es muy complicada de usar Si la usáis muy bien Es imparable Tenéis a Tirael Que es súper fácil de usar El tío cuesta 4.000 de oro Y es súper bestia Es muy fácil de usar Y muy bueno Y si no me equivoco Ya está Ninguno más Luego El siguiente sería el rol de asesino Los asesinos son los que matan Mucho Pero son muy blanditos Son los más squishy Entonces tenemos por aquí A Casio Que es otra que mete muchísimo Y aguanta poquito Al carnicero Que este si te pilla con el combo Te destroza Igual que Limín Igual que Bala Pero son personajes que Aguantan poquito Vale El siguiente rol que tenemos Es el rol Apoyo Un apoyo es un support Es alguien que da ayuda al equipo Aquí tenemos a Uriel Y a Karazim Dos personajes que curan al equipo Bastante Le meten curaciones Le meten escudos Le meten CC a los enemigos Son personajes que ellos No van a ganar la partida Pero pueden ayudar a que otros Si lo hagan ¿De acuerdo? El siguiente rol sería el especialista El especialista sería el personaje Que idílicamente Su objetivo es hacer campamentos Pusear torres Estos serían los perfectos Para ganar una partida muy rápida Tú pones estos en línea A pusear como cabrones A intentar tirarle todo al enemigo Y estos deberían de ser capaces De meter tanta presión Que la IA no sea capaz de pararlos Entonces tenemos A Chul Que es una bestia parando Es muy 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 bueno Metiendo presión Porque crea muchísimos esqueletos A Nacivo Por lo mismo Porque crea arañas Crea bichitos No para de pusear como un cabrón Y a Zmodan Por lo mismo Porque también va creando Un montón de seguidores Que son muy bestia Muy bestia Muy bestia Entonces estos tres Son los que deberíais de intentar coger Si lo que queréis es terminar muy rápido Si queréis rusiar las partidas Tenéis bastante posibilidad De hacerlo muy bien con estos Y por último Tenemos al multiclase Que esto sería como Alguno que pueda tener Eros que se definen Según sus talentos Y no según su función Eros que pueden ser capaces De tener cierta variedad Que en este caso Tenemos a Varian Y ya está En el universo diablo No tenemos a ninguno Entonces en el universo diablo Tenemos esos cuatro roles Si queréis acabar rápido Si vuestro objetivo Es sacarme las alas Y desinstalar el juego Pia de especialistas Si vuestro objetivo Es pasar un rato divertido Con los amigos El apoyo Os va a divertir Si vuestros amigos Saben jugar un poquito Y si vuestro objetivo Es matar como cabrones Y echaros la risa Asesino Si queréis simplemente Intentar jugar Con un poquito de cabeza Guerrero Lo suyo es hacer una premade Con una cosa equilibrada Un especialista Un guerrero Un healer Y dos asesinos Pues se puede ir alternando Pero más o menos Es la idea Con lo cual Una vez que nosotros Preparamos la premade Pues a lo mejor Yo me pillo a chuli Y me voy a una línea Pusear con un campeón O me pillo a bala O lo que sea ¿Puede un carry En línea Tirarlo todo? Si Si lo sabes usar Si ¿Qué pasa? Que si en algún momento Haces sobre este Puseas más de la cuenta Y te vienen a Atacar Lo normal es que Si tus aliados No te protegen Te maten Mientras que un pusher No debería tener ese problema Porque de cierta manera Se puede proteger Ya sea con los bichitos O con lo que sea Les va pillando el agro Os explicaré cositas Dentro del juego Entraremos en una partida Y veremos Porque ahora mismo Lo que os he explicado Es a nivel Teórico Ahora falta A nivel práctico Que sucede Hay una cosa en este juego Que cambia respecto Al League of Legends O cualquier otro juego Y es que la experiencia Es global ¿Eso qué significa? Si para llegar Del nivel 1 al nivel 2 Necesitas 2000 de experiencia Los 5 componentes Del grupo Han de conseguir Esos 2000 de experiencia Si yo consigo 1000 Y el resto de mis compañeros Consiguen 250 cada uno Alcanzaremos el nivel 2000 Pero yo no voy a tener Ninguna ventaja Frente a ellos Porque realmente Es un juego en equipo Mi experiencia Va a ser para todo el equipo Aquí no hay objetos Lo único que yo Me diferencia De cualquier otro personaje Es las runas que yo coja Pero todos tienen acceso A las mismas runas Así que aquí La única ventaja Que yo voy a poder tener Frente a otros Es el hecho de De como de bien Me organice con el equipo Y cuando salgo un objetivo Que vaya al objetivo Y de esa manera Que si los mapas Son temáticos Que me dediquen La medida de lo posible A participar en ese tema Y a hacerlo funcionar Ahora lo veremos Dentro de la partida Y podréis ver un poquito Como da la cosa Voy a activarme El TeamSpeak Vale ¿Me oyes? Si Vamos a Vamos a montar la partida Y empezamos A ver que me decís Por aquí por el chat ¿Qué me haces El Path of Excel? Que es una pasada de juego Lo que pasa es que es muy complicado Entenderlo en inglés Se viene Otro pvp de Diablo Así es Lo de Karazim También es bastante Broma Hola Desde Chile ¿Crees que habrá algún Anuncio especial De Blizzard Sobre Diablo en E3? No Blizzard tiene la Blizzcon Para hacer sus anuncios Vale ¿Me invitas por favor A partida? Aquí nos llega el aviso Él nos va a invitar Aquí es donde nosotros Crearíamos la premade De tantos personajes Como quisiéramos Con lo cual Nosotros tenemos Un personaje de Diablo Y tenemos a un aliado Ya estamos cumpliendo Con lo que se nos estaba pidiendo El líder de la partida Que en este caso es él Lleva la coronita Es quien decide Las cualidades de la partida En este caso Pues si es contra la IA Si es contra lo que sea Y lo que va a hacer Es determinar la dificultad Etcétera En este caso somos dos Con lo cual Para jugar contra la IA Lo suyo sería Buscar otros tres humanos Que estén jugando también Contra la IA Y en el caso de que seamos Cinco premades Le das a listo directamente Y ya estás ¿Vale? Le das aquí a listo Y ya estás en busca Le has puesto Versus IA Con la máxima dificultad Sí Vale Yo llevo un especialista Yo se supone Que cuando aparezca Dentro de la partida Lo que voy a hacer Va a ser intentar Pusear y tirar cosas Y él lleva Un asesino Que tiene muchísimo daño Pero que él va buscando Matar cosas Buen día Hola, hola amigo Vale Interpreto que ya Me estáis escuchando todos Me estáis viendo todos Todo va bien Como podéis ver Aquí sí que tiene Tiempo de búsqueda Porque no está La premade completa Si alguno de vosotros Se anima Meteos al Meteos al Hots Y os ponéis a jugar Con nosotros Y hacemos una premada De cinco Para enseñar esto Un poquito más fluido Si es así Yo que sé Pasadme el battle tag O lo que sea Y lo hago en un momento Os agrego en un momento Y os invito a la partida No sé No sé si tendré por ahí Alguien 78 ¿No? Bueno A mí me sale 78 Ah, mira Mira Por aquí tenemos a uno Lo voy a sugerir Hostia, como No me deja Sugerir para el grupo No me deja Sí, pásame el video Las salas Son la semana Que viene Pero bueno Entonces ahora En esto Podríamos crear un grupo No lo puedo invitar al grupo Porque no debe estar ni metido Podemos crear un grupo Que sea Gaming for fun O lo que sea No sé si podemos crear un chat De Gaming for fun Y la idea sería que En ese grupo Pudiéramos O a través del chat general Que también hay un chat general A través de ahí Nos pudiéramos seguir Invitando Ya No me deja Porque no está metido todavía En el juego Tengo a mago Lo tengo por aquí Aero Cazador TDK Venga Os voy a dar la oportunidad Gente Id entrando Id entrando Y así podemos Jugar una partida Dos Quitate el listo Bueno Vale Fallo mía Yo no estaba listo Así que tampoco Ya No Hoy no me puedo meter Estoy de obras Vale Aero casi no se le escucha Te voy a subir el volumen Te voy a subir el volumen Es que he estado grabando Esta mañana Gente Y le he puesto el volumen Muy bajito Al juego Que tenía en ese caso Que era Bueno no os lo puedo decir Sería spoiler A ver Que esto Lo tengo que poner en grande Y ahora Esto Vale Al juego ese De hacer cosas Y matar cosas A ese Interesante No estás conectado Vale Vamos a crear una premada De cinco jugadores Con el diablo De personajes de diablo Y vamos a rushear Como cabrones Se trata simplemente De controlar El tiempo que se tarda Para poder haceros una idea No sé si en una o dos No sé en cuantas partidas Si de pronto os conecta De cincuenta personas Y veo que sois un montón Para jugar Lo que haremos será Montar partidas privadas Entre nosotros Ya que hoy no se pueden Conseguir las salas todavía Hoy es solo un testeo Para explicarle a la gente Que aún no sabe Cómo va esto Cómo funciona Vale Ya veis que aquí la gente Me huispea Y yo cojo y los invito También podemos Me podéis pasar vuestro Battle Tag Y os invitaría Podéis agregar Aero KTDK Cualquiera que esté conectado Con nosotros Lo podéis agregar Y luego hay alguna forma De conectarse a un chat general Que yo no sé exactamente Cómo funciona Pero si nos conectamos A ese chat general Por ahí también Podríamos charlar Hay alguna manera Por aquí de conectarse Grupo Zarker Todo el chat Igual es aquí directamente Aquí hablas Y debe haber Como un chat general Otra vez mi héroes De América No Vale Por aquí tenemos a otro Nos queda un hueco Si alguien se anima Creo que era un S Y el nombre Le quieres poner Yo ingeniero Vale Barra Yoing General Vale Ya estamos en el chat general Entonces a través del chat general Podría invitar a cualquiera De los que estuviera conectado Me podéis decir algo Y si no También lo que podríamos hacer Sería que a lo mejor Nos permite de alguna manera Crear un chat nuevo De todas formas Ya hemos visto Que con Yoing General Os unís al chat general Y a partir de ahí Podemos volver a crear A partir que nos dé la gana Sería una buena manera De encontrarnos dentro del juego Esta es la cosa Tenemos que ser 5 personajes De Diablo Me falta uno Si alguien se anima Y si no le vamos dando Y para la próxima Y si entráis 6 Lo que podemos hacer Es partidas privadas Lunara no es de Diablo De ese tampoco Vale Lo suyo sería que tuviéramos Mira que hijo puta Lo suyo sería que tuviéramos 5 personajes de Diablo De todas formas Si él no lleva un personaje Diablo Pero el resto si lo llevamos Sería válido Sería válido Porque nosotros estaríamos Sería válido para nosotros Él no ganaría las salas Pero nosotros Sí, me explico Yo estoy instalando el juego Perfecto Vale Entonces le vamos a dar a listo Ahora solo nos falta un personaje Igualmente nos va a dar delay Porque tenemos que encontrar Un jugador que esté buscando Lo mismo que nosotros En solitario Si fuéramos 5 Nos encontraría partida Instantáneo Entonces voy a suponer Que tenemos una premada De 5 jugadores Y además Seguro que el lunes 12 Va a haber un montón de gente Queriendo sacarse las salas Y por tanto Encontrar partida en esto Va a ser súper rápido Vale Entonces El tiempo entre partida y partida Lo voy a contar más despacito Y me voy a poner el cronómetro Que tengo por aquí el móvil Y vamos a ver Lo que tardamos en superar la partida Yo creo que va a ser bastante rápido Si quieres para no liarnos Que complete con un bot Para que no esté buscando gente No es contra igual Venga pues entonces Equipo IA Que lo que hace es que nos mete un bot más Y le damos a listo Y entonces nos inicia la partida Instantáneo Instantáneo Esta es la cosa Yo pongo ya el cronómetro a funcionar Acabamos de empezar la primera partida Vamos a ver cuánto tardamos Y en función de lo que tardemos Que vamos a intentar ganar la partida Lo más rápido posible Extrapolaremos Y a cuánto tardaremos en hacer las 15 Para ver más o menos Que podemos tardar Nos estamos enfrentando a IA's Elite Que es la máxima dificultad de IA Que se permite Pero podemos Buah y encima de este mapa Los vamos a destortar Podemos Bajarle la dificultad a los enemigos Lo único que dice para las alas Es Juega en equipo 15 partidas No dice que las ganes No dice que sea contra la IA En cierta dificultad Con lo cual lo podemos poner En la mínima dificultad Si es así Es que podemos sacarlas super rápido Y reitero Tenemos 15 días para conseguirlas No hay por qué rusar el primero En método normal Para jugar versus IA Cosa que pasó En el primer desafío del Nexo Para el skin de Genji Se ganaba cada partida En 5 minutos En premade de 5 Sin tiempo de espera Es que es super cómodo Yo creo que si lo hacemos bien Entre 5 y 10 minutos por partida Con tiempos y todo Y si son 5 Son 150 minutos Son 2 horas y media En 2 horas y media Tendrías las partidas Están preguntando por aquí Cómo es eso de las alas Hicieron un anuncio Hace un par de días Que decía que Voy a poner esto Hicieron un anuncio Hace un par de días Que decía que Te van a dar unas alas De Kerrigan Entre el día 12 Y el 26 de abril Van a activar un evento En el cual Vas a poder conseguir Unas alas ¿Cómo se consiguen? Las consigues jugando 15 partidas En premade Es decir Con un amigo Usando un personaje diario En Hiru Shot Storm ¿Vale? Del día 12 Te aparecerá el pacto Que por cierto La última vez que jugamos El día 12 O sea La última vez que jugamos Un evento En Hiru Shot Storm El evento se activó Como 3 o 4 horas más tarde Que en Que en América O Se cumplió con el horario De América Y entonces al final Se activó a las 10 de la noche Así que es posible Que hasta que no sean Las 10 de la noche No se nos active el evento Ya os aviso Se mantendrá En equilibrio Aquí ya os digo No hace ninguna falta El pusear Ni el hacer el canelo Está encerrado Ahí tenemos uno Son IA Son muy tontos Es que les podemos ganar Con mucha facilidad Y ahora fijaos Como nosotros vamos a pusear Como campeones Esto no es como el LOL Aquí no nos van a hacer Focus las torres Porque le peguemos a un bot Entonces Si llevamos cuidado A la hora de pusear Va a ser súper fácil Fijaos que cantidad De esqueletitos Va creando este bicho Por eso Os he dicho Que los Especialistas Son los mejores Para esto Ya se va Y nosotros a nuestra bola Ya hemos tirado La primera sección Del Esto se junta Todo el mundo En la misma línea Y le tiramos todo En nada y menos Y el objetivo Es ganar Es que el resto No importa Aquí no vas a intentar Reventarlos Ni nada por el estilo Y creo una pregunta ¿Qué día termina la temporada 10 en Diablo? Buena pregunta Me gusta Esta mañana me lo preguntaba Otro Y además me lo preguntaba En un vídeo Que no era Digo Creo que te has confundido De vídeo Lo de trolearme Con la pregunta Era en otro Sois muy cabrones Vale Vamos a las minas Pero por una sencilla razón Y es que El tema de las minas Pusea muchísimo El golem Si el primer golem Lo pillamos tocho Podemos directamente Ganar la partida Con el primer golem Pero eso es cosa del mapa Esto es lo que os decía Los objetivos De que aquí Se puede ganar la partida Si todo el equipo Va a los objetivos De vez en cuando Se activarán objetivos Y te lo va anunciando El anunciante del juego Y aquí arriba Tenéis el tema del nivel Me estoy olvidando totalmente De explicar Las cositas del juego Y estoy jugando Vale Cosas básicas Para gente que no ha jugado Nunca al juego Aquí tenemos Las Vale Si le pinchas A la carátula Del personaje Tenemos las Varias Amigo Dame Me tengo que ir de aquí Yo estoy muerto Como este Tiene un mijo en paz Aquí Si le pinchas A la cara Del personaje Tienes las Los puntitos Cada nivel Vas a tener Un punto que asignar Y ese punto Te va a potenciar Una habilidad Vale Son las Las habilidades Que le puedes ir poniendo Eh ¿Cuál poner? Pues eso ya Depende del personaje Que escojáis Hay builds de poseo De matar De todo Te lo lees un poquito Y vas viendo Cual te puede interesar Y si no tenéis una página Que se llama Eh Jfire Creo que se llamaba Que te pone Te pone distintas builds Cogéis cualquiera Y la copiáis Vale Dicho lo cual Aquí tenéis la vida Aquí el maná Y aquí en el minimapa Con los objetivos Se trata Como en cualquier juego De este tipo De matar gente Y de Y de que no te maten Obviamente Hostia tú ¿Y qué hace aquí Todo el equipo? Varian que no se vaya Esta no se va a ver Vale El otro Vale Y nos llevamos al boss Con todo lo que suelta Entonces En este caso En este mapa El objetivo de mapa Que se activa cada cierto tiempo Pues revivir un golem Fijaos ¿Veis que me ha salido aquí Esto de fuego y demás? Eso significa que he subido niveles Cada tres niveles Nos van a la opción De asignarnos un talento Pues yo el talento Se lo estoy poniendo a los esqueletos Que es lo que me permite Pusear súper rápido Y ya A seguir con el tema Eh No en todos los mapas Vale la pena Estar puseando Como un campeón Y parar Y no parar ante nada A veces hay que cumplir Los objetivos No en todos los casos Por el hecho de que Te permite Pusear más rápido A la larga Hay veces que el objetivo Te permite ir más deprisa Vale Cuidadín Cuidadín Que no tengo cura Se están poniendo hasta arriba Vamos a ir detrás del golem Si No el golem aquí no ataca El golem mientras tanto Está puseando Vale voy a curarme Llevamos 6 minutos 36 Se baquea Como en todos los juegos Dándole a la Z Y se O sea Dándole a la B De back Y a la Z Te subes a la montura Que es lo que te permite Ir como más deprisa ¿Temos algún camp? Si que podríamos Eh Dentro del mapa Dentro de lo que es la jungla Hay Campamentos neutrales Si activamos esos Campamentos neutrales Y los vencemos Lo que nos hará será Darnos estos Estos bichos Que van a luchar Por nosotros También está muy bien Para pusear Si los vas protegiendo Tienen mucho daño Mucho rango Cada uno tiene sus cualidades Con lo cual También rusear Campamentos para pusear Está muy bien Vale Campamentos Nivel Fijaos que le sacamos Dos niveles al enemigo Y pusear Pusear mucho Vamos a quitar El campamento Una vez vencido El campamento Se gana Poniéndose en el sitio No se escapa Ahí estamos Y ahora estos bichos Van a pusear Mientras los protejamos Pues pusearán Con más fuerza Hay runas Y cosas para Vale Nos acabamos de llevar Con esa tontería Nos acabamos de llevar Media base Ya tenemos la ulti Las estructuras Tienen encima Aparte de la vida Tienen bolitas Esas bolitas Son disparos Son cargas De Son cargas De munición Eso va a ser Lo que le permite Disparar Se recargan Con el tiempo Pero Si no Si no tienen No nos atacan Y esto es A pusear Como campeones Llevamos 8 minutitos También hay que decir Que bueno La premada que tenemos Y el mapa que nos ha tocado El objetivo es muy importante Entonces no lo podemos ignorar Hay mapas en los que Para que el objetivo Te sirva de algo Tienes que hacerlo 3 o 4 veces Entonces En esos mapas Se me están poniendo Hasta arriba Esta tía es muy buena De spuseando Y nos ha tocado Un bote enemigo Que es muy bueno De spuseando Que no pasa nada Pero Pero que ahí está Hola usuario Se puede jugar con usted Se puede jugar conmigo Metete el giroso de store Metete el chat general Y juegas conmigo ahora La siguiente Sé que no se puede Sé que no tiene nada que ver Pero Está volviendo hot Pero cuando va a hacer La guía para principiantes De poe ¿De poe? ¿Yo? ¿Guía de poe? Si yo no he jugado A poe en mi vida Mira la persona Que se acaba de meter Al team speed Que es tasiva Ella sí que sale Un huevo de poe Ella sí que os podría Dar una guía buena Una guía rápida Ella sí que es una Fuera de serie En ese juego Vale Ahora por ejemplo Que mi equipo está Haciendo los objetivos Yo soy muy bueno Puseando Con el personaje Me he cogido Pues a lo mejor A mí me interesa Más quedarme aquí arriba Puseando En vez de bajar A hacer los objetivos Y yo les tiro algo Mientras que Mi equipo Va consiguiendo los objetivos No siempre hay que ir No siempre hay que ir A todos los objetivos Hay que ver la manera De distribuirse Fijaos que le sacamos Tres niveles al enemigo Esto que pone aquí arriba Es el nivel Ahí le hemos tirado Otro objetivo Y aquí otro Cuando le tiras La fortaleza de base Lo que sucede Es que Eh Generas Vale me voy Cuando le tiras La fortaleza de base Generas Catapultas Vale voy a echaros una mano A ver Una pregunta con el evento Eh Tienes que jugar Con personajes Oscar de diablo Correcto ¿Tienes que jugar Con personas O puedes jugar Tú solo No 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 Premade Al menos dos jugadores humanos Que estén en partida Vale O sea Las dos condiciones Son personaje de diablo Y partida De Premade Son las dos Las dos únicas condiciones Que te ponen Puedes jugar contra la ella Puedes jugar contra humanos Puedes jugar como te dé la gana Tú decides la dificultad Tú lo decides todo Eh Dentro de esas De esos mínimos Vale Vamos por 11 minutitos En esta partida No está siendo la partida Más rápida del mundo Lo tengo que decir Nos estamos perdiendo Me imagino que ya poco a poco Iremos Iremos mejorando los tiempos Por ahí alguien decía Por el TS Que O sea Por el chat Que ellos cerraron Las partidas en 5 minutos Yo he llegado a cerrar Partidas en 5 minutos Pero partidas de muchos No igual Partidas de no volver a base Ni una sola vez Que no De momento no está siendo el caso Vale Ahora tenemos Puseando el golem Que es un golem tocho Tenemos puseando campamentos O sea Con esto deberíamos De ser capaces de terminar Si teníamos que abrir A todos por arriba De haber amor destrozado Vale Ahora tiraremos esto Y ya le pegaremos A la base ¿El objetivo de subir Nivel de personajes? Nada Que te den oro Oro Skins Con nivel 5 te dan oro Con nivel 10 te dan oro O nivel 9 Oro para comprarte Más personajes No te afecta Nada Más allá de skins Y oro Vale Ya estamos tirando la base Una vez que tenemos la base Ya hemos terminado Por cierto La base hace daño de área Se está atacando a nuestro golem No os pongáis debajo Como estoy haciendo yo Y el golem va a ganar ya Ya está Ya hemos terminado la partida Hemos tardado 12 minutos 50 segundos Todavía no estamos en el menú Vamos a esperar Llegar al menú Y así lo paramos Victoria Victoria Bla 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 Correcto ¿Cada personaje no accede A más habilidades Cada vez está subiendo Nivel? No Dentro de la partida Sí Dentro de la partida Pero dentro de la partida Es que el nivel Lo sube el equipo No el personaje Claro Ya Pero por ejemplo Yo tengo ahora Jaina en nivel 2 No La tienes exactamente igual Eso originalmente sí Pero entonces se consideró Que los jugadores Que juegan desde antes Que tenían ventaja Y eso no se quería Entonces ¿Qué se diferencia De otro personaje Que tengo nivel 1? Nada Nada Cuanto más nivel Tienes el personaje Más solo te dan Vale Vale Entonces Hemos terminado la partida En 13 minutos y medio 13 minutos y medio Estamos hablando De que son 13 por 15 Busco la calculadora La tengo por aquí 195 Entre 60 Habríamos tardado 3 horas 25 minutos En conseguir las alas Si seguimos esta media Vamos a intentar ser más rápidos Vamos a pillar otro personaje En este caso Seguimos con el filtro de diablo Me voy a pillar yo Si no la ha cogido nadie Me voy a pillar yo a Sonia Sonia es un personaje Que tiene una recuperación Muy buena Es un personaje que en línea Se cura Ella sola Tiene tanqueo Ella sola Tiene daño Ella sola Tiene todo Lo cual es una bestia Diablo Que bestia Ustedes tienen TS o Discord En caso tal ¿Cuál es? Tenemos TS Tenemos TeamSpeak El TeamSpeak Lo tenéis en las Noticias de todos los clanes De Gaming for Fun Y el Discord En los Gaming for Fun De América Por cierto Dentro de 4 horas A las 8 Se publica el vídeo De las sinergias De ítems legendarios Con otro set No sé si el de ayer Fueron solo ítems legendarios O fue ya sinergias Con el primer set Que no sé cómo lo tengo No sé cómo lo tengo puesto Vale pues entonces hoy toca Set de Radma Y sus sinergias Con los ítems legendarios 40 y pico minutos de vídeo Tengo ganas Mañana toca el siguiente set Al siguiente El siguiente set Ahora os digo una cosa Se me están acumulando los vídeos Porque tengo otros 12 vídeos De Diablo 3 Que no son del Nigromante Aparte los 19 Tengo otros 26 De Space Ingenier Se te van a quedar desactualizados No lo que estoy priorizando Es el Diablo O sea El Nigromante No quiero volver A lo de subir Dos o tres vídeos al día Me los voy a dejar Y tarde o temprano Los acabaré subiendo Ayer grabé como 6 vídeos De otro juego Que estoy jugando ahora Para 4 player Un no Un battleground Un negro Pues lo tengo Que sepas que lo tengo Vale En este tipo de partidas Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo de esto Tengo a Bala Es un personaje Que tiene un montón de curación Automática con la E Infliges daño Y te curas el 25% Daño infligido Tengo Que los ataques básicos Me curen Que obtenga armadura Para recibir menos daño O que aumente mi furia máxima Para poder tener más habilidades Coño Pues si lo que quiero Es estar en línea Y no tienes que volver A base Que los ataques básicos Me curen Es lo que elijo Yo elijo Que potenciar Y aquí es donde En este juego Tú decides Cómo vas a avanzar Con tu personaje Ahora mismo Si yo me puedo La batalla Si Vamos a posear En este tipo de partidas Suele valer la pena Dividirse para ganar más experiencia Si quieres jugar bien Pero si vas a rusear Como un cabrón Por culo Este mapa no me lo conozco No sé cuál es el objetivo Enamura Lo mismo A destruir la base Si pero Tiene torretas Si se tiene Uh Tienen a Tienen a nova No ruseis Ya cabrones ¿Cómo que no? ¿De qué va a juego? Como a Gul'dan Nos puede hacer muchas putitas Joder Y nosotros a él Esto de estar los 5 en línea No es inteligente A la hora de ganar De ganar experiencia Pero sí es inteligente A la hora de pulsear Fijaos que en el primer push Ya le vamos a tirar La torre Yo me tengo que hacer a los controles Vamos a movernos de línea Les matamos Y volvemos aquí abajo Aero que sus ideas nazis Vamos a llegar con media vida Y menos nivel Pero están debajo De nuestras torres Ya, ya Bueno, tú mismo Oye, estoy aquí Sí, sí Yo me he cargado A uno Ah Cromi Me parece que está muerta Coño Y estos cristales de ¿Quién pone los cristales? En el sondio Eso sí Vale, pues Yo que sé Vamos a tirar esto Y ganamos nivel Nosotros ganamos nivel Tanto por tirar torres Como por matar enemigos Como por todo Pero enemigos Tanto humanos Como Como los minions Vale, fijaos que mi personaje Está aquí en frontlane Se está comiendo todo el daño Y aún así aguanta Aguanta porque Porque se cura un montón Tengo Fortalece todos los ataques básicos Aumenta el daño de bate Elimita Elimina O Potencia los mercenarios cercanos Potencia los mercenarios cercanos Me pueden ir muy bien Porque lo que yo quiero ahora es pusear Vamos a hacer un campamento de mercenarios Esta no va aquí al lado Me han matado Está abajo, eh No sé No llego No llego Y si no muero Vale Después yo voy atrás ¿Dónde estás? Yo abajo huyendo como una perra Vale Perraca No sé exactamente Qué hay que hacer con el objetivo Que veo que están Hay un objetivo Tipo como de armas, ¿no? Sí No sé si lo que hay que hacer es Y hay que acompañar a eso que va por ahí ¿Veis? ¿Protegerlo o qué? O sea que nosotros tendríamos que destruir el suyo Pero tampoco hay que meterse ahí en medio a lo loco Eso tiene un número de cargas Si veis debajo del nivel de nuestro equipo Tenemos siete cada uno Y ellos tienen seis Cada ataque que hace eso Hace que baje en uno O sea que puedes o destruir el nexo así o Salud el núcleo Han pegado a nuestro núcleo Claro Bueno, también está bien que os conozcáis un poquito De qué van los distintos niveles Cosa que yo no sé Sigue, sigue, sigue Impresionante Está metido en el número de mal Vamos a pillar a este Que está yendo así despacito Tú pégale Adiós, Gultán Vale Ahora mismo nosotros acabamos de hacernos un campamento No sé exactamente para qué sirve Pero lo vamos a pillar ¿Para qué sirven los espíritus de dragones? Ni idea Yo lo voy a pillar Para que te dé la verdad No sé, hay ahí como una señal Esta tía se hace a los campamentos Que me gusta verlos Vale, va a salir esto Así que podemos o defender el nuestro O ir a putear el suyo Gasta furia para obtener salud Serión activa Los ataques básicos Aumentan el daño a los ataques Aumentan el alcance del arbol Cuanta más gente va alrededor Más rápido Con máximo de 3 Aumentan el daño a los ataques básicos Yo no sé exactamente de qué sirve gente Pero yo sé que haciendo campamentos Tenemos que ser capaces de Ir más deprisa Ahora tú Otro campamento para mí Y otro espíritu de dragón Vienen aquí Si queréis fight Y si no Buscamos por abajo Lo que veáis No sé que voy a hacer esto gente Pero bueno Voy a medio Vale, no voy a medio Ahora ya no Ahora son Están en superioridad Tirad por abajo lo que podáis Vamos a hacer el camp Daño de área Supervivencia Curación Fijaos que sigo a tope de vida Todavía no he vuelto a base Parece que aquí lo que tenemos Son como componentes Para fortalecerte O algo así Los campamentos Es como si me estuvieran Bufando a mí De alguna manera Yo voy a pusear Que es lo que sé hacer Y ya está Cromi A la otra fuera Guldan nos hace mucho daño A los fuentes Guldan dice A mí quien me está persiguiendo Es la otra Vale Los mercenarios Al menos en los mapas normales Lo que hacen es que te dan Un personaje que pusea contigo Aquí parece ser que no Que lo que hace es que te da mejoras De algún tipo Fijaos que aquí lo que está haciendo Es darnos pulso de sanación ¿Eh? ¿Un primo? Cúrate, cúrate Gasta la poti Gasta la poti Ahora tú A cascarla ¿Y esto es los espíritus de dragón Que te da? Ah mira Aquí lo tenemos Para la F ¿Qué hace? Restaura salud Y maná A ti y a tus aliados Durante un poco de tiempo Coño Pues esto no lo sabía ¿Le damos al boss? Estamos un poco jodidos Para los bots Ah pero tengo para curaros No pero sale esto Hay que acompañar eso Vale Toma Vale pues ya sé Para qué sirven los campamentos aquí Vaya chusta No van a pusear con nosotros Porque solo marca 3 Y estamos 5 Porque yo creo que es un máximo de 3 Para darle velocidad a esto Pues yo voy a hacerme el campamento No he puesto el cronómetro esta vez Pero vamos Usa la F micro Es una carga Vale Ya lo sé Gracias ¿Y ese último pasivo? ¿Eh? Ya lo sé Pero ya está El evento de las alas No, todavía no está Lo que estamos haciendo Es explicar un poquito Cómo funciona el juego Mapas, cosas A ver Que me da la torreta Colocas una torreta en el suelo Que pues lucha por tu equipo Es un boss Vamos a poner la torreta aquí Y a ver si la torreta lucha por mi equipo A ver tú Vamos a poner la torreta Hola ¿Qué me ha pasado? Ah, me han devorado Vamos a comer las pelotas Vale Ya hemos matado al boss Y a ver que nos da este ¿Qué nos ha dado? No nos ha dado ni mierdas Ah, tenemos por dos de cohetes Pues vamos a llevar el bicho este Si tenemos por dos Es que este mapa es raro de narices Pues a pillar otra torreta Y cuando haga falta la ponemos Mola El mapa está guay No me esperaba algo así Explica lo de las alas Otra vez La gente no se ha visto tu vídeo Si metéis al boss Tenéis un ataque extra Del núcleo enemigo Vale A ver, el tema de las alas La explicación es muy sencilla Se trata de lo siguiente Tenéis que hacer pre-made Tenéis que hacer una partida ¿Cuántos disparos? Si hace cuatro ya hemos ganado ¿No? Ya está Hemos ganado Vale Lo de las alas Para ganar Para conseguir las alas Tenéis que ganar 15 partidas No, tenéis que jugar 15 partidas Una vez esté activado el Pacto de Malsael Que esta ha sido bastante rápida A ver si me sale el tiempo Oh, que bien Aquí dar puntos o no dar puntos No sirve de nada Ya lo habéis A ver si se lea ahora En las estadísticas La duración de la partida La podemos mirar Ha sido rápida A pesar del caos De no conocer el mapa Estadísticas 10 minutos Ha durado la partida 10 minutitos ¿Vale? Mira a ver en el chat A ver si alguien quiere jugar Vale Si queréis jugar Podemos hacer ya partidas privadas Porque de todas formas Lo que es esto de la IA Ya lo hemos explicado Sí Se trata de Me voy con Freddy A hacerme una partida Con ella ¿Vale? Métela aquí Jugamos una privada Podemos jugar Podemos jugar 10 Yo no sé meterla aquí En este Tese Nos cambiamos al otro Vale Vale Voy a crear una partida privada Y vais a entrar Todos los que os dé la gana Vale Voy a cambiar de Estoy en el TeamSpeak De Gaming for Fun Para todos los que os aprendan En el canal 1 En el 1 Voy a escribirla Vale pues Entonces Voy a crear partida privada Voy a invitar a todos ¿Qué dice el muchacho? ¿Cómo estamos? De streaming ¿Juegas? A ver si se anima Vale Voy a poner entonces Una personalizada La voy a crear No disponible Mientras te unen Es una partida Ya que la tengo Entonces todos los que queráis Os podéis unir Me decís algo A través del chat general Y yo os agrego ¿Vale? El chat general Que os recuerdo Que estoy en él Ahí me estáis viendo Cualquiera que quiera algo Que me conteste Hola buenas Hola hola Freedys Hola Hola Ya por fin Ya os he encontrado Estás en directo Me ha costado Me ha costado Y ya Entrado Voy a buscarles Por aquí A Freedys A Sephiroth El boss da un ataque extra El núcleo Mola Está bastante guay Hola hola inspire ¿Te animas a jugar Al Girosot Storm? Venga pues dale Vitamil Entre usted Entre usted Si estoy ¿Estás viendo el estilo? Por cierto Que sepas que vamos Vamos a tener Una pequeña primera Quedada De Gaming for Fun No es la primera Yo ya he quedado Con varios miembros Ya bueno Esta tarde ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No que Hemos quedado con Aerox Bueno He quedado con Aerox Manda fotos Y mandaré fotos Al grupo Vale Decía Aerox me parece Que se vaya Por la hora que es Me parece que se vaya Con lo cual Nos quedan bastantes huecos Ahora mismo somos 5 Si entran 5 más Hacemos una privada Si no seguimos con partidas Versus Hasta que aparezca gente La idea es simple Mostrar unas cuantas partidas Para que vayáis conociendo Las mecánicas Es súper sencillo Y teniendo en cuenta Que de momento No aparece nadie más Vamos a crear Versus Una normal y corriente Los mismos Mira ya estamos 6 Perfecto Vale voy Tenemos a Freddy Estasiva Inspire Que lo vamos a mover Al otro equipo Y Fede Que lo vamos a mover Al otro equipo Y así somos 3 contra 3 De momento ¿Alguien más por ahí? Además así las explicaciones Tanto Freddy como yo Que somos novatillas Vale Un poquillo Va Tu pregunta Tu pregunta Todo lo que quieras preguntar Porque así No surge Vale Las niñas tienen voz de antivirus Y os está llamando niñas Niñas Vale Gracias A mí me gusta Que me llamen niña Se agradece Relleno con ia Mientras no haya más jugadores Y comenzamos Vale A ver ¿Y yo quién soy? Pues elige a quien quieras Si tú eres tú Y yo soy yo Guay ¿Quién es más tonto De los dos? De Warfare Métete en el chat General Vale Le das a En cualquier chat Escribes Barra join Barra join Espacio General Y te unes Al chat general Y ahí me dices algo Yo te veo Y te invito A ver Una cosa chicos Cuando pongo el ratón Sobre un personaje Me pone No se pueden completar Misiones en este modo Si es cierto Vale ¿Ves abajo a la derecha Que tienes un signo de exclamación? Sí Pínchale Y se te desplegarán las misiones Y ahí te dice Pues si ganas tres partidas O si juegas con un héroe asesino Con un apoyo Eso te da oro Si las completas Pero eso no se puede hacer En partidas privadas Tiene que ser en públicas Tiene que ser en partidas Contra la IA Tiene que ser en partidas públicas En este caso Vamos a jugar Con dos bots en nuestro equipo Y dos en el enemigo Y vamos a jugar Tres humanos Contra tres humanos O sea es un 5 para 5 Pero no es un 5 para 5 limpio Vale Pues en este caso Me voy a poner por ejemplo A Nacivo Y os voy a explicar entonces Cositas de los De los especialistas Por ahí tenemos a alguien Que no se ha pillado Un personaje de diablo Que es Fede No pasa nada Pero para el evento Cuando esté el pacto funcionando Esa persona no recibirá No le puntuará O no le contará esta misión Igual que no le contará A Tashiva Porque tampoco lleva Un personaje de diablo Vale El día que empiece el evento Personajes de diablo ¿De acuerdo? Vale Hasta luego Aero Nacivo ese tiene hacks Vale Iniciamos partida Estamos todos listos No vale Partidas No estamos listos Si Le has dado a listo Yo no le he dado a listo Si Tu le has dado a listo Bueno Tu personaje estaba listo Tashiva Estoy cambiando los Joder Es que no me apaño Con los Controles Que viene por defecto Uy mira Colca maldita Este he jugado esta mañana Lo he puesto yo Si viene el chico Alguna vez Prepararé comida De la buena Mola Vale Aquí como podéis ver En el cargando Abajo se explica La misión del mapa Cada mapa tiene Como un evento Como una misióncilla Que cada ciertos minutos Se va a activar En este caso La misión consiste en Reunir los tributos Aparece una especie De fantasma Que tienes que Canalizar y cogerlo Si coges 3 Maldices al equipo enemigo Que hace maldecir Al equipo enemigo Los fuertes enemigos No atacan Se queda sin munición Y los enemigos Tienen un punto de salud Hacen el mismo daño Pero mueren con que los toques Entonces si te distribuyes Por la línea Ganas un montón de experiencia Porque lo matas todo Con mirarlo Aquí es muy 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 importante Pelear por los tributos Por esos Por esos Bonus Preparaos para la batalla Héroes No vamos a utilizar Trucos de momento Tengo aquí panel de control Para meterle trucos A la partida Porque es una partida privada Las partidas privadas Puedo manejarlas Como me dé la gana Y en este caso Le podría meter trucos Entre comillas Que no tenga Que no tenga cooldown Que no haya tributo Puedo Hacer lo que me dé la gana La voy a dejar Normal y corriente Pero esto solo se puede Con las partidas privadas 5 4 3 2 1 Bueno Que comience la batalla Esto que tenemos aquí Estos circulitos Con un ojo en el mapa Son puntos de visión Son como Como faros Cuando tú pillas el tuyo Para pillarlo Solo te tienes que quedar Encima unos segunditos Pues Mira este Que espabila Ladies El punto básico Cebaos en los novatos Pero tarda mucho en cargar ¿En cargar el qué? El disparo Toma Una que se va Me he cebao Y me han venido por detrás Esto me recuerda A los A las arenas del Guild Wars Son muy parecidas Me voy, eh Me voy Pero él se viene conmigo O no O me voy Pero yo no me voy con él Jejeje Que puto Vale, este personaje Se cura bastante Pero el hecho de que Cuando mata un enemigo Que está Infectado por su veneno Le cura Le da stacks Como estáis viendo A mí me están subiendo Los stacks Cada personaje Es un mundo ¿Vale? Os recomiendo Que cuando inicies Un personaje nuevo Os leáis los puntos Si vais a jugar Contra humanos Tenéis que hacer las cosas bien Hay que distribuirse En distintas líneas Y eso Si vais a rushear Las partidas Pues se trata De juntarse todos En el mismo mapa En la misma línea Y punto Este viene ahora Tilteado Este viene ahora Con ganas de matarme No lo va a conseguir Pero él tiene ganas Es que está muy blandita Si es que te has cogido Un carry Te has cogido Un personaje que es asesino Mata mucho Pero también muere mucho A la cazadora de demonios Si Pero aquí No hay demonios Ya Hombre He visto a Diablo Por ahí antes Pero Diablo No es un demonio Diablo es Diablo Jue Vale Vale Anda Elige un talento ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Nada ¿Qué por culo Me está dando El caeltas este De las pelotas? Es que es un personaje Muy pesado El caeltas Ahora se va a meter aquí Mira, mira, mira Que me estás viendo En el streaming Cochino Que te metes aquí directamente ¿Cómo sabe cómo buscarme? No vale Estás dando pistas Da igual No me va a matar Vale Habéis visto Que nos acaba de avisar El de la conversación Que reunamos tributo Nos acaba de decir Que se ha activado La misión de este mapa Y veis que en el mapa Acaba de salir arriba Una Aquí Ha salido esta cosa Esta especie de nubecita Eso es el Este espabilado Viene a matarme Ha salido el objetivo del mapa Ahora es donde nosotros Tenemos que juntarnos Y intentar pillarlo El que pille ese objetivo Tendrá ventaja Estoy subiendo Hasta que no pillen Tres seguidos No No se les activa el bonus Mira, el primero Lo han pillado Pues nada Hasta que no pillen Tres seguidos No se les activa el bonus Pero Pues es uno Menos que les falta Y es que yo Contra ellos No Me han dado ¿Será posible jugar Para conseguir las alas? Será Pero no hoy Las alas son dentro De una semana Esto es una pequeña explicación Para la gente Que todavía no El 12 Pero El 12 Hora americana Con lo cual A lo mejor empieza El 12 A las 10 de la noche No es necesario Ganar las partidas ¿No? No Es jugarlas Contra la IA Las ganarás todas Ya te lo digo Pero de todas formas Según Según lo que ponía en el post Es jugar las partidas No ponía nada de ganar No me juzguen Vale, acaba saliendo otro tributo Este deberíamos de pillarlo Porque si no ellos No nos van a poder maldecir De aquí a nada Entonces tendríamos que juntarnos ahí Pero tendríamos que juntarnos No muriendo A ser posible Fijaos que ahora mismo Acaba de salir el tributo Pero a Tarsiva La perdemos ya No No me joder Si me dejáis ahí Tira así Es que te has metido Tú sola con un carry No He llegado y había Dos personas más a mi lado Te habéis dejado de repente Sí, eso será Ya lo han pillado Acaba en su prima Como mola No hay corrujo, ¿no? Pues sí, pero Estamos poniendo los objetivos Mira, los dos de arriba Ni han venido Ah, que son los bots Me los he llevado de paseo Eh, ¿con qué te curas? Vale En la base O aparte de que puedes Backear a la base Tenemos detrás de nuestra Primera barricada Tenemos Esto Estas pociones Esta especie de fuentes Con eso te puedes curar Y podéis hacer Como están haciendo por ahí arriba Ser cerdos Y reírse de la IA Y putear a la IA Te puedes Ganas experiencia por matar Y ellos lo están haciendo con la IA La matan una y otra vez Y punto Eso lo puedes hacer En partidas contra la IA O con mucha facilidad Partidas contra humanos es un poco sucio Pero Es legítimo Así que poneos un asesino Y dedicaos a matar todo el rato a la IA O en este caso a Freibis A Freibis Bueno, voy No te he hecho ni una sola visita todavía Para que te quejes No, no, no me quejo Ya me han matado tres veces Te he matado yo Pero no he sido yo Vale, ahora la cosa es Este objetivo debería ser nuestro Pero aquí ellos tienen visión de nosotros Se van a poner por aquí Y nos van a atacar Para conseguir el objetivo Hay que canalizar Le pinchas encima Y lo canalizas En este caso Tashiba Lo está pillando Lo ha pillado Tashiba Pues ahora aquí abajo Es margen de los objetivos Vamos 2-1 El que llegue a 3 Maldice el equipo enemigo Fijaos que todavía no he vuelto a base Y estoy a tope de todo Conseguir personajes con buen sustain Es muy importante Si pretendéis ganar la partida rápido Esta no va a ser rápida Porque estamos jugando contra humanos Como estamos haciendo el mongo Básicamente Tomaré este campamento Si queréis ayudar Ya sabéis dónde está Me divertió que se hace el mongo Eso sí Ey, ey Viene ahí un mongo Toma Inspire No se tiene problemas Como me busques Ah, ah, ah Coño Ahí le vamos a meter aquí Ah, bueno Si no hace falta ganar Es otra cosa No sé jugar nada en este juego Yo lo que os digo es que hagáis premade con gente que sí sabe jugar El ataque básico, ¿cómo se hace? Clic derecho al rato Derecho Ahora tenemos últimos dos equipos, ¿eh? Vale Y un personaje menor A ver si nos va otro Asesinato triple Vaya, vaya, vaya Un racha de asesinatos Vamos a por Freddy's que está ahí solita Ahí voy yo Sí, pero alguno tendría que ser humano Hasta luego, Freddy No me quieras tanto No dame una situación por muerte Sí, a nosotros Nos da monificación porque tú mueras Si eso es a lo que te refieres No, tú no pierdes nada Simplemente que pierdes tiempo en el que tú no estás para defender Vale, vale, vale Como me va a pasar a mí Vamos dos-dos ahora mismo ¿Ves? Aquí tenemos el próximo tributo Aquí es donde tendremos que intentar Eh... Juntarnos Yo dentro de 18 segundos No te metas Que no me meto A mí me sigue No, tú no, ellos Fijaos que ahora le hemos hecho pill Lo hemos cubierto Mientras ellos pillaban el objetivo Nosotros los hemos cubierto Y hemos matado al equipo enemigo Este es el objetivo, gente Se lo hemos puesto hasta arriba Uy, Artanis Sí, acabamos de conseguir el tercer objetivo Artanis, que no te vas de aquí ni queriendo Y va a caer ya Va a caer ya Cayó Tienes armadura antibalas Pero pides armadura antitanques Ranas otorgan armadura Actívalo para volverte invulnerable Busca la rana en el medio de la armadura Acabamos de maldecirlos Con lo cual ahora Sus defensas No defienden No atacan Y... Uh, mucho daño ahí, eh La bomba viva Que es la habilidad que tiene ese tío Se contagia Entonces si estamos juntos unos de otros Pues... Pasará eso Que nos matará a todos La putera es que no le puedo asignar el target al bicho Vale, ya se acaba la maldición Son solo unos segunditos, gente Pero fijaos en todo lo que nos ha dado tiempo a hacer Les hemos tirado un nivel de base completo Uy, ese rayito ¿Me persigue? Ya está Enemigo asesinado Vale, vamos a tirar para atrás A recuperar recursos Lo más fácil para usar estas cosas Es pillar unas silvanas Sí, pero no Tienen que ser personajes de diablo No te vales silvanas Reitero Tiene que ser Que juguéis en pre-made Con gente Con humanos Y que además lo hagáis Con personajes de diablo Sé que si tuviéramos un tanque Si tuviéramos un... Yo que sé Un gadlow Habría personajes con los que sería mucho más fácil ganar Que con los personajes de diablo Pero es que la condición es Personajes de diablo y pre-made de humanos Nos están poniendo muchas facilidades Pero eso Es inamovible Ahora vamos a pillar aquí otra cosita En todos los mapas habrá siempre como un boss final Como una especie de superélite Que en este caso es el gigante Los tenemos aquí Que si los vencemos Pues posea por nosotros Se vuelve también de nuestro lado Pero es peligroso pillarlos Muy peligroso Muy peligroso Porque aparte que ellos tienen mucho daño El equipo enemigo Pero ya está sola contra todo nuestro equipo Ya lo sé Una es valiente Hala Defiende eso con valentía Sabes que si le das a la B Vuelves a base Si no te cortan Vale Vale, ahora va a salir tributo Si ellos lo pillan Nos van a tirar todo Pero O van a tener la maldición Pero si nosotros avanzamos Le podemos tirar un nivel de base O lo que sea Y hasta que punto Nos vale más la pena ir a por el tributo Que pusear Aquí es donde ya tenéis que valorar En cada momento Donde poneros El objetivo es tirar el nexo enemigo ¿Que los objetivos os ayuden a hacerlo? Sí Pero es como Voy a ir a por gasolina Para mover el coche O voy a vender el coche Para comprar gasolina Me explico El objetivo final ¿Cuál es? Pues eso Fijaos que a nosotros Ya estamos tocándoles el nexo Y está la pobre phrase Para defender Creo que voy a ganar Lo es Es un personaje que tiene que estar Muy bien posicionado Meter su daño Y apartarse La próxima partida Me pediré yo a Bala Y así es un poco como funciona Vale Yo me pillaré otro Porque esto Ah mira Y encima eligió un talento Si me han matado Que talento Pero ha subido el nivel Ha subido al 16 Ah vale Vale Hay campamentos como estos Que atacan fuera del rango De las torres Si no los paras tú como humano No van a parar nunca De pusear Vamos a venir aquí a medio Cuando sacas el gol Cuando sacas el gol Lo puedes redigir Dándole de nuevo a la R Para mandarlo A otro jugador Si quieres cambiar el target Diría que no Diría que ahora ya no Diría que ahora ya no puedes hacer eso Pobre tico Lo que me es curioso Es que este juego Sea totalmente gratuito Es un free to play Mira Nos están pillando el objetivo Nos hemos despistado Nos va nada No me ha estimado Prebys Ven aquí si tiene lo que hay que tener Entonces el gol en ahora Sino el target automáticamente Yo con la R lo que hago Es que le digo que haga Eso Que aplaste Vamos a pillar el objetivo Nosotros otra vez Oh que buena Pum Bomba El personaje que lleva a Freidys Que es Bala Que es la Demon Hunter Lo que tiene que hacer es Hit and Run Tiene muchísimo daño Con sus habilidades Pero es muy lentita Entonces lo que tienes que hacer Es golpear A alejarte Golpear A alejarte Todo el rato Hit and Run Hit and Run El evento de las alas Va a estar el lunes 12 El lunes que viene Estamos haciendo esto Porque hay mucha gente Como por ejemplo Freidys o Tashiba Que no tenían el juego Ni siquiera instalado Y que no sabían jugar Entonces nos preguntaron Que como jugar Que que tenían que hacer Y demás Que si era un pay to win Entonces para resolver Alguna duda Para explicar Como jugar Y cuales son las condiciones Y como llevarlas a cabo Hemos hecho esto Los primeros 5 o 10 minutos De vídeo Hemos ido explicando Exactamente Como cumplir con los objetivos Como iniciar una partida Que cumpla con los objetivos Y demás Por cierto Os vamos a maldecir de nuevo Y ya un poquito más adelante Estamos jugando partidas Para mostrar cositas Hay hueco Tenemos todavía 4 huecos Para la próxima partida Si os apetece metiros Estáis invitados todos Voy echando unas risas Ahora tengo que reducir el tiempo De reutilización Y el coste de mana Los ataques básicos Se esparcen a los objetivos adicionales O potencia el ritual voodoo Consigue 175 acumulaciones Para conseguir las acumulaciones También puedes Hostia Esto mola Aumenta el daño Un 200% Yo quiero eso No pasa que eso Tiene que ser para niveles De partida ya muy bestias Vale Ahora nos está puseando El golem a nosotros Aparte de los malditos Vamos a tener un golem Con esto vamos a ganar Es imposible que nos pare Tenemos más nivel Tenemos el golem Tenemos campamentos No nos van a parar Ni queriendo Una lástima Porque está por ahí Fadis Que es buena gente Pero Vamos a ponerle a este golem En la cabeza Fadis Hasta luego Mira que te he dicho Gitarrar Y tú no haces más Que meterte en medio ¿Cómo? Ampliante Por el nivel A más nivel Más potencia de daño Entonces mayores son las consecuencias Pues ya hemos ganado Como habéis visto Objetivos Campamentos Sí ya hemos terminado la partida Vale Pues tocará revisar Lo del golem Vale Ahora me decís Que personaje Me vendría bien a mí Que soy novatilla Mira un personaje muy fácil Es Sonia El bárbaro Porque se cura con los ataques No tiene maná Y es Mientras se esté pegando Se está curando Y tiene mucho daño Tiene movilidad Es muy bueno Otro personaje muy bueno Sería el carnicero Porque pega bastante también Tienes también Atmodan Que es muy fácil de usar Chul El nigromante Súper fácil de usar Ahora los dos que están gratuitos Esta semana Son el Carnicero Y Auriel Carnicero es fácil de los dos Vale Yo lo que te recomiendo Freddy Es que es lo que he hecho yo Esta mañana Es que entres Le pongas la dificultad Al mínimo Y juegues tú sola Contra la IA Vale Porque te da tiempo A ver las habilidades Cada vez que tú Te dice un nuevo talento Y abres el cuadrado de talentos Te para la partida Si estás tú solo Claro Que es de agradecer Y así lo estudias mejor Te lo miras mejor A ver Ahora que le digo ¿Guardar cómo? Esto es Vale Para los que A ver si esto termina de crearla ¿Por qué no me deja coger Al Carnicero? Porque aún no estamos En la selección de personajes Para los que se quieran Unir a la partida Lo he dicho varias veces Lo repito Cogéis y escribís En el chat de grupo O donde sea Una vez que estéis dentro Barra Join General Y eso os meterá En el chat general Y dentro del chat general Decís algo Decís hola Lo que sea Yo estoy conectado Al chat general Mira por ejemplo aquí Puedo jugar Alguien me ha huispeado Y yo cojo Y lo invito a la partida ¿Vale? Y de esa manera Vamos rellenando los grupos Para no tener que ir agregándoos Uno a otro Porque es un porculo Ya lo hice La última vez que hicimos esto Y fue súper lento Crolys Si quiere entrar Pues también lo invito Y así Mientras haya sitio Nos quedan tres huecos todavía Yo quiero jugar Invitad Pues señor Brulnar O Brulnar Te acabo de explicar Cómo Adelante El ligromante Es como el Del 2 Aquí se parece bastante La verdad Micro No me digas micro Que me duele ¿Crees que en el E3 Se dan el anuncio De la fecha Del precio Del pack Del nigromante? No, no lo creo Explícate Que puede cancelar Que puede cancelar la carrera Con el carnicero Explícale que puede cancelar Vale El carnicero puede parar la carrera Ha dicho una carrera Que es como una carga La puede parar cuando quiera Lo recuerdo Nos quedan dos huecos Se me ha unido al general De Alemania A ver Barra Join General Tienes para elegir Un general Luego está el general General Deutsch General NGB General Asecas General Frankais Italiano Polis Pues tú elige el que quieras En este caso elige Escribe G Y escribes general Asecas No el Deutsch No el alemán Vale No jodas Os tengo que dejar Que se me ha levantado el peque Vale Ok Venga Ahora Cuatro sitios gente Microfunk Hijo de putas Vale mira Por aquí tenemos a alguien Que también nos está diciendo Que lo invite Y por aquí tenemos a alguien Más que también nos dice Que lo invite Vale Los he invitado a los dos Tasiva Se sale del TS Pero sigue la partida Por lo que veo Así que ya tenemos La partida llena Vale no Se ha salido también Pues nos queda un sitio más Nos queda un hueco Oye El Luis Fuera Tío Que se va demasiado Pao ¿Por? No sé El marco ahí dorado ¿Es un rango 1? Sí ¿Cómo se hacía Para mirarle el perfil? Se le podía mirar el perfil ¿Eh? A ver perfil Es una persona Con nivel 276 Oro 2 Oro 1 O sea que es un oro Con 276 de nivel Y con algunos personajes Con buen nivel Es una persona Que sabe jugar Vale Está bien Tenemos por aquí A Shraven Que ha entrado en el nexo Shraven es Uyuda Si no me equivoco Pues lo invitamos Lo invitamos Y si se une a la partida Ya tenemos parte completa Es oro Sí que es oro Sí Porque este ha rankeado Es como en el LoL Creo que el evento Aún no está activo en América Ni en Europa tampoco El evento empieza el lunes Lo de hoy no es por el evento No estamos consiguiendo las alas Estamos explicándole A aquellos que no saben Cómo funciona el tema Aquellos que todavía no saben Cómo funciona el juego Que eso nos ha salido De la sala El Raven Vale ya se ha metido Estamos explicando A aquellos que todavía No han jugado el juego Que no saben Estamos explicando Cómo jugar Lo básico Vale En este caso Yo he dicho Que voy a jugar Con bala Pues yo voy a pillar El carnicero El carnicero Venga va Como es feo de cojones Si me matáis Me da igual Es verdad A bala me sabe mal Pero he dicho este feo Para aquellos que Os acabéis de unir El día del evento Vale El día del evento Tenéis que escoger Tiene que ser premado O sea tenéis que ir en equipo Y tenéis que escoger Un personaje de diablo Aquí arriba os pone los juegos Le das Y estos son los personajes Que tenéis disponibles En diablo Son 14 Tenéis que jugar Con un personaje de diablo Y siendo más de un jugador Y podéis coger Y poner partida Partida contra la IA Con la misma dificultad Y puntos Ponéis ahí unos cuantos Y ya está Así de fácil Hostia tengo skins De esta tía Los que estamos aquí Seríamos todos personajes De diablo Carnicero La bala Y en plan Arcángel ¿No? No Fede no A ver Guldan es del Wapu Fede es de Sinterraro Es diferente Y el Raven No ha elegido todavía De Hearthstone Vale, vale Estoy sin TSE Así que hablar Que os escucho Vale Mucho asesino Jaja Es for fun Correcto Es for fun Si vamos a perder No pasa nada Mira los enemigos Tienen a un personaje Desde el Overwatch Diablo 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 Eso nos faltaría A lo mejor Un Healer Y que es Raven Raven Cabrón Dale Alisto Jejeje A ser posible Hoy Voy con bala No La tengo Yo Jaja El Genji de mierda La odio Ah El Genji es Es muy bestia Luego cuando haya jugado Una partidita con bala Para que podáis ver el personaje Ya me pongo a coger personajes De otro juego Si queréis Vale Y ahora que estamos todos Iniciamos partida Esto solo se puede En privadas Vale En Versusia Una vez que estemos los 5 Le damos a listo Y empieza Y hemos visto Que el tiempo medio Nosotros hemos tardado Como 10 minutos En la primera partida Y 11 en la segunda O al revés Así que Más un minutito Para hacerlos cargando Y demás Estamos hablando De que 12 minutos Por partida Bueno 12 minutos por partida Vamos a ser generosos Son 15 partidas 12 por 15 Son 180 minutos Son 3 horas clavadas Y tenéis 15 días Para ello 3 horas 15 entre 3 Tenemos que Podemos jugar 5 minutos al día O sea 15 días 15 partidas Una partida al día Dile hola a los chicos Pero aquí Que si no No te oyen Hola chicos Hola chicos Se acaba de despertar De la siesta Buenos días Qué bueno O sea No hace falta Hacer las partidas Seguidas Bueno Puedes hacerlas En una tarde O puedes Lo que dice Micro Un día Una Otro día Cuando el día 12 Convince el pacto Tú verás que en la exclamación Te sale lo del pacto Y te saldrá un contador Y te dirá Completa 15 partidas Con estas condiciones Tú el primer día Tienes tiempo Y juegas 5 partidas Y las ganas Y te pone que de 15 Llevas 5 El segundo día No juegas El tercero tampoco El cuarto Te pones a jugar Y ganas otras 3 Pues te suma 3 más Y ya llevarás 8 Con que en esos 15 días Complete las 15 Tienes la sala Vale Guay Ya a volar No hay que pagarse las 3 horas El primer día Venga va Coño que feo que es el carnicero Cago en la leche Que lleva Que bicho es este Vale a ver Es bueno cambiar la guila Cuirás Por el Visage of Gunness En el cubo Para un cazador de demonios De impalar No porque No tienes necesidad De ponerse regeneración De recurso Entonces Te puedes poner directamente La La venita El rencor Que te da directamente La reducción de daño No necesitas el Gunness Que empiece la batalla Que sí Que el evento empieza el lunes Es muy cuqui la montura De Rosita Voy por aquí Coño ya me han matado Tú sabrás donde te metes Yo en medio Pues ya está Tú piensa que mientras no haya bichos No tenemos visión de qué hay O de quién hay Vale Vamos a ponerlo hasta arriba Por cierto gente Como he subido el volumen A la gente del Team Speak También le he subido el volumen En el juego Si Si lo veis que está muy alto A avisarme Como estés aquí solo Te vamos a poner hasta arriba Ya no sacan nivel Ah claro Por la kill Si si Ya viene aquí La ayuda Ese bicho cura Pero un montón Ahora también cobra un montón Si si Adiós Lánzate ahora encima mío Campeón Que tengo Spire No Esca puta Es que no nos han avisado El missing Si ahora Vale Aquí los objetivos son los santuarios Que es esto que estáis viendo aquí Estos santuarios Lo que hace Es que si hubierais oído en el mapa De cargando Lo que hace es que Va a sacar bichitos Si conseguimos reunir 40 Nos va a dar Nos va a dar un golem Que va a luchar por nosotros Eh si Sakura Voy a resubir el directo Ahora hay uno fuera Vamos a curarnos un poquito Que tenemos aquí la La fuente Hay que tener cuidado Y hay que controlar los tiempos Gente Ya sabéis que siempre Cuando empiezo una pelea En general Eh suele pasar Que empiezas tú fuerte Y luego está fuerte En el equipo enemigo Luego tú Porque os da tiempo De ir a recuperaros Y cuando reaparecéis Pues reaparece el equipo Con todo recuperado Entrar No, no voy a entrar Se llevan el objetivo Pero o entráis vosotros O aquí no se hace nada Pues se han llevado El primer golem Los infiernos abrasadores Han invocado A un castigador de morteros Este bicho nos ataca A nosotros también No solo a las estructuras Te salta encima Te aturde Y claro El equipo enemigo Se te echa encima Por cierto Nuestro cooldown A su bola En su línea Nos están tirando todo No importa A él A su bola Me cago en la leche Con lo que nos toca Jugar a veces Ahora viene, ¿no? Ahora que ya nos sacan Nivel y pico ¿Sabéis, hijo puta? Bueno, no pasó nada Pues ahora nos sacan Dos niveles Recuperarse de esto Es difícil Pero no es imposible ¿A ti diceis bien Hay que arreglarnos Una muerte Tomaja Sí Ah, puta bala Bueno, puta bala No Se ha salvado Pone el otro Que está bala Tu destino es morir Mi caza prosigue ¿Qué se puede decir En estas situaciones? Pues cabeza Mente fría Tranquilidad Paciencia Y a recuperar el nivel Ahora mismo Pelearse con ellos Es un error Porque no sacan nivel Y el nivel aquí lo es todo Y ellos ahora mismo Están divididos Tienen uno arriba Pillando nivel Uno en medio Y uno abajo Entonces están pillando Más nivel que nosotros No nos vamos a recuperar Mientras ellos sigan Teniendo más puntos Que nosotros Hostia, hay cuatro en medio No pasa nada Dos niveles Que nos sacan Los cabrones A nivel 10 Se consigue la ultimate Y ahora ellos Tienen ultimate Y nosotros no Nipro Para los que no hayan jugado Nunca He visto que se van Desbloqueando Personajes según Vas jugando No, los tienes que ir Comprando No, pero bueno Vas jugando Tienes recompensas Y puedes comprar Porque si no Para tener Personajes de diablo El día que vayas a jugar ¿No? Sí Vos mola la skin De vaquera Sí, la verdad Que no me había dado cuenta Me debí de tocar Las cajas Porque esta skin No la he comprado Bueno, tendríamos Que estar ya todos En el objetivo Pero Es que nos sacan Dos nivelazos Y por supuesto Fede En la otra punta El mapa En un juego En el cual Solo se No hay objetivos Ni nadie independiente Solo cuenta el equipo Esto es lo peor Que os puede pasar Tener un personaje O a un jugador Que no vaya a los objetivos Significa que siempre Van a ser objetivos De 5 contra 4 Y al 100% de las veces Vais a perder Siempre A no ser que le saquéis 20 niveles Lo cual es imposible Porque Si tienes el objetivo Te da ventaja No vais a ganar Ni una sola partida Tenemos a uno en medio Y a uno abajo Es imposible Que ganemos este objetivo Y sin el objetivo Hemos perdido Ya nos podemos quedar A FK en ciudad Que esta partida No la podemos ganar De ninguna manera No se puede Ya os lo digo La única manera De que esto lo ganáramos Sería que hubiéramos Empezado el objetivo Nosotros Con ellos muertos Y no es el caso ¿Hay escenarios En los que Primen matar A los personajes? ¿A los jugadores? Si No Como tal no No es que Comparando con las arenas Del Gilbos Ahí si que tienes Te dan Dos extra Cada vez que matas Y al final Lo que hace la gente Es ir y matarse Pues si Pero Aquí te dan experiencia extra Ellos han empezado Con un nivel más que nosotros Porque ahí en medio Se han llevado alguna kill Pero esta gente Es imparable O sea Tienen el segundo castigador Nos sacan dos niveles Van a ser tres De aquí a nada No podemos pararlos Mientras el equipo No se junte Y nos está juntando Al principio del streaming Te he pillado que te metías En una mina ¿Eso qué es? ¿En qué escenario es? Mapa de minas Se llama así el mapa Gracias por la kill Freire Pobre Es que no para No para venirse Ya sola Claro Tú ten en cuenta Que cuando te metas Entre dos o tres enemigos Ya vas mal Ya Bueno da igual Yo te recomiendo Que luego con calma Como he hecho yo Esta mañana Vale Sí Lo haré mañana Por la mañana Sí Muy bueno Pero bueno sí Los cojones Te vas a escapar tú No sí Me tengo que ir No tú no Este tío Hostia pues sí que se escapa Le ha venido todo el equipo Y ese bicho Como tiene la inmunidad Ese bicho le quieren nerfear Hace ya tiempo Porque está rotísimo Tiene un montón de inmunidades Por eso te inspire Estás muerto Hasta luego Hasta luego Lucas Este es el único problema Que tiene este juego Respecto de Respecto de Lord Negro ¿Puedes avisarme ahora Para hablar por favor? Sí Este es el único problema Que tiene este juego Respecto de Lord Que es un juego de equipo Si un solo miembro del equipo Falla Has perdido Has perdido Porque te van a hacer snowball Te van a coger Y esa ventaja de un nivel Se va a convertir en un ventaja A dos niveles Se va a convertir en ventaja A tres niveles Y no te puedes recuperar jamás Si el equipo no participa Ese es el motivo Por el que yo dejé de jugar Este juego Porque jamás tenía una premada completa Y siempre había un jugador Que nos jodía el resto de la partida A todos Es imposible ganar una partida En la que el equipo enemigo Juegue como equipo Y vosotros no Y eso aquí pasa muy a menudo Y ya os digo Que un jugador solitario No va a conseguir jamás Ganar una partida Necesita el equipo Siempre El evento de las alas Empieza el lunes 12 Y si, si sois mancos Podéis jugar a este juego No es problema Lo único que juegad Contra la IA Para que si os pasa esto No así podáis ganar Porque la habilidad de la IA Se nota que es muy mala Mira, volvemos a tener objetivo ¿Y quién falta? Sí, pero ahora mismo Por muy mala que tú seas Estás yendo a los objetivos Entonces hay que esquivarte Hay que intentar matarte Mira, la única teamfight Que el tío ha aparecido En algún momento Y la hemos ganado Una pregunta ¿Qué son los talentos? Los talentos son Los talentos son lo que tú Te asignas cada nivel Cada vez que tú subes un nivel Sí, pero había Hay algunos que Unos están puestos Con las letras Y otros están con el 1, 2, 3 Sí Algunos personajes Tienen alguna habilidad extra Que consiste en que Aparte de tus Cuatro habilidades básicas Pues te dan alguna más Eso ya depende De cada personaje Y de lo que tú les dijas Por ejemplo El necromante Empieza con la armadura de hueso Que es una habilidad extra Empieza con cinco habilidades Tiene un cooldown independiente Y eso Ya hemos perdido el castigador Un castigador Tiene una fuerza de posición Muy bestia Pero no es nada Sin los aliados Entonces ahí Si no fuera porque Ellos ya nos habían dejado Un push muy bestia abajo Nos habríamos juntado En el castigador Y lo habríamos liado No estamos en rampias Estamos en privadas Nos sacan dos niveles No hay mucho que puede hacer gente Nos sacan demasiado nivel Es lo que os digo Si al principio de la partida Tenéis gente Que se niega A participar en los objetivos No la podéis ganar La diferencia de nivel Aquí se han dado muchísimo Aquí un nivel puede ser Un montón de vida Un montón de mana Un montón de daño No ves que no hay objetos Para que aquí se pueda producir snowball Importa demasiado el nivel Y aquí hay partidas Además aquí no existe el surrender Aquí hay partidas Que una vez que Habéis perdido Los primeros dos objetivos Ya sabéis que las tenéis perdidas Y os tenéis que comer Los 10 o 15 O 20 minutos de partida Hasta que termina ¿Con qué cara nos vamos Nosotros ahora al santuario Y enfrentarnos a ellos Que nos sacan Dos nivelazos Es difícil ¿no? Por lo menos van a ir Con uno menos O no Vamos los 3 detrás Como tontos Y no lo consigo matar Iba a decir Nos falta uno Sí El que está muerto Deberíamos entrar Es que no puedo Mirad el focus Que me como Tres niveles Nos sacan Adiós inspire GG Que son los grupos De control Cuidado Han enviado A un castillado Contra nosotros Pues Control 1 Control 2 Pero la verdad que Aquí no sé para qué sirve Es que estoy cambiando Las Las ¿Cómo se llama? Las teclas Los atajos Los atajos Y pon aquí Grupos de control Seleccionar Grupo de control Mira hay uno Que directamente Se va a atacar Mira este me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado En nuestra base Somos Entre comillas Invulnerables Digo entre comillas Porque la realidad Esta de O sea No nos pueden hacer daño Pero Ni pueden entrar Ni nada Pero en algún momento Nosotros tendremos que salir A algo GG Se acabó gente Esta partida la hemos perdido Consejo básico Si jugáis 5 pre-made Y los 5 los objetivos Si en algún momento Dejáis de ir a los objetivos Porque no os habéis enterado Porque no os avisar el equipo Porque Preferís quedaros en línea A farmear Porque estéis a punto De tirar una torre En el momento Que el enemigo Consiga el objetivo Va a ganar Un extra de experiencia Por completar el objetivo O por lo que yo te aporte Eso se traduce en más nivel Más daño Más vida Más todo Y eso se va a traducir En que Vais a empezar a caer En este caso Nosotros tenemos que Yo muerto 5 veces Liming 10 9 7 3 Hemos empezado Más o menos bien Además creo que la primera muerte Nos la hemos llevado a nosotros Y a raíz de haber perdido El primer y segundo objetivo Hemos empezado a tirar hacia atrás Y fijaos en cuanto a la experiencia 40.000 de experiencia 14.000 Este prácticamente no ha pillado nada De experiencia 22.000 21.000 36.000 Este está bien 2.000 de experiencia Freddy's no ha pillado nada de experiencia Pero 36.000 35.000 24.000 Poco a poco Hay algunos que han pillado un poquito más de experiencia Al margen de haber pillado o no haber pillado experiencia Tenemos esa desventaja De que cuando no se han cumplido los objetivos Han pillado más Más picos de experiencia Y eso les ha dado la ventaja necesaria Pues ahí es donde Tenéis que intentar En la medida de lo posible Manteneros con el equipo Lo más junto posible ¿Vale? Muy importante ¿Hay hueco? Pues no lo sé Es posible Ya ha creado la partida Tenéis hueco Empezar a decir lo que sea por hecha general Se busca tanki de PS 1000 Para cerrar team serio Interesados Whisper Por cierto Esta mañana me han dicho Que hay Que han desactivado El Vale Brunner me dice que lo invite Esta mañana me han dicho Que han desactivado En el ERP El nigromante Que le van a hacer cambios bestias Y que lo han desactivado Freddy ¿Vas a seguir? Es que no sé A ver Intento escribir algo Pero me sale tasiva Que le he escrito antes No sé cómo ir al chat general Abajo Tienes una barra así pinchas Sí Y con el tabulador Vas saltando de chat a chat De todas formas No te salgo en la lista de amigos O No No te tiene como amigos Pero a ti sí Ah vale Pero tú no estás metida Pues di algo por el chat general Y te invito A ver Espera ¿Alguno de los que estaba En la partida anterior No lo tienes? No No me susurres Me estás susurrando a mí Ya Es que no sé cómo dejar de susurrar Vale En el chat Grupo Lo que sea Escribe Barra Join Espacio General Aquí Aunque este tasiva aquí Sí, sí Verás que te salen Varias cosas Te tienes que unir al general Ni el general Deutsch Ni el general LNGB General ¿De acuerdo? Vale No No Vale Barra Join Espacio G Y ves que te tienen que salir Varias opciones Una de ellas es general A ver, espera, repite Barra Join Join Espacio G ¿Sí? General Deutsch General General El tercero es general las secas, ¿no? General las secas En ese Vale, ya Métete Y entonces le pinchas ahí Eso es Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Vale Ya te he invitado Vale, nos queda un hueco, gente Nos queda un hueco para quien queráis Mingo dice Invita Si Mingo me dice a mí Ya lo estoy invitando Con Friis y Mingo Tenemos party completa Os he pasado a Sraven Que es la persona Y a Krollis Uh, los tengo en el equipo enemigo Los dos que no eran los objetivos A ver si ahora sí que van ¿Qué serve ser? Es el server europeo ¿Cómo me puedo unir a tu clan? En Hots En otro clan Y en Diablo Lo único que tienes que hacer Es en la pestaña social La pestaña de clanes Darle a Buscar En castellano Gambin for fun Ya lo tienes Vamos a cambiar de personaje Yo creo que ya hemos visto Bastantes personajes de Diablo Si hay muchas más Así interesantes de jugar Este es un poseedor Bastante decente Eh Tirael Es un tanque Que toca muchísimo las pelotas Johanna es inmortal Simplemente es muy difícil de matar Este tío cura una barbaridad Esta tiene muchísimo daño Pero bueno Ya habéis visto varios personajes Vamos a cambiar Me voy a pillar a A Tracer Ahí tengo ganas De Tracer no sé si tengo skin No, no tengo Solo tengo colorines Solo tengo cromas Vamos a poner una montura chula Tengo un montón de monturas ahora mismo ¿Eso qué es? Un pescado Lucio Este personaje no lo conozco Ahora el que ha metido Un nuevo que tiene muy buena pinta Es la probe La sonda Starcraft ¿Dónde está la sonda? Aquí Tiene muy buena pinta Son dios Construye edificios Que luchan por ti Está guapo Tiene muy buena pinta Vale, pues cuando estéis Me falta TKD Por darle a listo Pío yo el tank Yo pillé yo tank ¿Queréis que pille a pollo? Son dios Es de risas Pillad lo que queráis Lo importante No es ganar Es que el otro equipo Pierda Ha quedado claro Yo creo que ha quedado claro Vale, dadle a listo cabrones No me dejáis ¿Qué server es? ¿Europeo? ¿Hará rotación? ¿O ya te quedas con esa gente lo que dure? Llevamos tres partidas Y hemos hecho rotación Hemos ido todo el rato invitando gente Todo el que ha querido Se ha ido metiendo No hemos Me parece que Hemos cambiado de gente tres veces Oli Pensé que ya tenías el canal de Twitch Estoy en el canal de Twitch, ¿no? Por cierto Que he estado escuchando el directo Mientras jugaba la partida Este juego tiene uno de los mayores Comeback Un fallo del juego Rival Te saca dos niveles Al final de la partida Y has ganado Lo principal es pillar siempre experiencia De todas las líneas El mayor tiempo posible Sí que es cierto Y es bastante factible Hacer un buen comeback Es decir Que en una teamfight Le ganes al equipo enemigo Pero es muy difícil Ganar una teamfight Al equipo enemigo Que te saca de dos a tres niveles El juego está pensado Para que cuanto más niveles sacas Cuando matas a un enemigo Que tiene nivel 17 Y tú eres nivel 15 Que te da a lo mejor Un nivel entero Te da una barbaridad Si tú le ganas una buena teamfight Y casi casi Te pones al mismo nivel Pero es muy complicado Por una parte Hacer eso Ganarle la teamfight Y por otra Que eso es suficiente Para ganarle luego un objetivo Ya habéis visto Que nosotros hemos llegado a ganar Un objetivo La vez que hemos estado juntos Y aún así En el siguiente Nos han vuelto a polir Porque cada vez Que ellos llegan A uno de esos puntos Donde les asigna Un nuevo comando Un nuevo punto Pues es que es determinante Nivel 1 Nivel 4 Nivel 7 Nivel 10 Nivel 13 16 y 20 En cada uno de esos Te dan un puntito más Para una habilidad En el nivel 10 Y en el nivel 20 Lo que potencia son Las ultis No puedes luchar Contra alguien Que tiene una ulti De nivel 2 O de nivel 1 Cuando tú no la tienes Me explico Si tuviéramos un equipo Estándar Un equipo que llevara Un curador Un tanque Un par de asesinos Y un tal Si que sería factible Porque cada uno Cumple su rol Y en función del momento En el que te encuentres Te van dando Esa recuperación Que necesitas Pues Vas por detrás Y coge El De las asistencias Y te pone Se pone a junglear Y te saca experiencia extra Coge el asesino Se posiciona bien Y el healer Hace una buena Etc Ahí ya Lo que es básico Reblan a los enemigos ¿Tenemos algún enemigo invisible? No Rotación Te hace retroceder Más tiempo Aumenta La carga de bomba De pulsos Cuando utilizas culatazo Bueno Te pasa 5 El equipo enemigo aquí Muchos No me gusta el carnicero Por cierto Aquí se trata De conseguir nivel Aquí que ellos se peleen Debería ser contraproducente Y debemos Cogerles ventaja De nivel Nosotros tenemos Alguien abajo Pillando nivel Claro temprano Esto deberían pagarlo Claro Tenemos aquí Alguien tocadito Uno abajo El bicho este Mola El que me está curando De forma pasiva Hombre Freibys Cógeme eso Vale Aquí el objetivo Consiste en estos templos Como veis Nos han marcado Los templos en el mapa Tenemos que estar En esa posición Para pillarlos Obviamente Los dos equipos Quieren pillar el objetivo Entonces lo que va a pasar Va a ser Que los vamos a hinchar a palos Y la realidad Va a ser que Que uno de los dos Lo va a pillar Y el otro Va a sufrir las consecuencias Vale Mientras tengamos el objetivo El objetivo está pegando Por nuestro equipo Vale Los debéis de tener A todos en medio Ya le hemos sacado Un poquito de nivel Vale Vamos a pillar Un objetivo completo Y el otro Hemos pillado un trocito A ver si pudiéramos Ir a echar una mano Y pilláramos un poquito más No nos va a dar tiempo Pero bueno Hemos pillado Hemos pillado uno completo Ellos han pillado uno Casi completo también Así que está bien No vale la pena pegarse Si no hay objetivo A no ser que le saquéis Mucha ventaja de nivel Que no es el caso El resto del tiempo Se trata de conseguir Ventaja de nivel Fijaos como el nigromante Que esta a veces Inspire No ha ido al objetivo Cosa que es un error Pero bueno Hemos conseguido nosotros Uno completo Ellos han conseguido Uno completo Y hemos sacado Ventaja de nivel Por eso que él no ha ido a línea Si veis que la cosa Puede estar bien Si veis que una de las dos líneas Ha humillado a los que tiene delante Podéis permitiroslo Y ahora nosotros tenemos El objetivo Y la ventaja de nivel Pero es una apuesta arriesgada Es muy raro que podáis conseguir Un objetivo sin Sin estar todos los miembros El próximo objetivo Va a aparecer abajo Entonces ahora Si nosotros podemos De alguna manera Sacarles un poquito De ventaja de nivel Pues mucho mejor Y tenemos que estar atentos Y sobre todo vivos Para poder ir abajo Tan pronto como Como haga falta Tengo por aquí el carnicerito Aumenta las cargas De traslación Los ataques básicos Reducen el tiempo De reutilización Las bajas de Aumentan las cargas a cuatro Buah, es que el rango De esa mierda Me voy, me voy No os preocupéis Que ya me voy A ver, no tengo por qué Porque tengo a este tío aquí Que es el healer Y yo no tengo maná Así que También estoy luchando Contra enemios Que no conozco Adiós, Guldan Adiós, Crolys Abajo Vale Tenemos objetivo abajo Acaba salido el objetivo Vamos para allá Fijaos que ahora mismo Abajo están Dos de su equipo Ah, pero el objetivo Ya está activo Ahí nos hemos despistado Nosotros, eh Coño, estas gente S con nosotros Ahora nos ha dicho algo Coño, lo he dicho Siempre lo has dicho Ya tarde Que estamos yendo El objetivo va a ser nuestro Ya os doy yo Que el objetivo es nuestro Todo el mejor equipo Para esto Nosotros hacemos De frontlane Y él lo pilla Ya está Ya hemos pillado el objetivo Y ya no tendríamos que pelear Si nos peleamos ya es porque Nos gustan las paros La verdad os lo digo, eh Racha de asesinatos Oh fuck Que mala bomba Vale, ya tenemos la ulti La ulti nuestra Que ya la he tenido activa Todo el tiempo Eh, lo que me atorga ahora Es que aumenta el área De la bomba Aumenta el daño De la bomba O aumenta el alcance Voy a aumentar el radio Se han hecho un campamento Pero se ha costado un fuerte Yo diría que no ha sido worth Me parece buena idea Hemos hecho un buen trabajo La verdad es que sí Mirad como se derrumba Joder Que no me pillas Soy blandito, eh Pensad que yo soy un carry Necesito mi support Que está por aquí Vamos a pillar ahora el objetivo Me voy a acercar al support Que me cure Voy a hacer el objetivo Vale, acaba de morir mi support Me voy Adiós Me han visto Me han visto muy ajo de vida Yo ya no me puedo quedar Voy a pillar esto Y voy Vale Tenemos a Kino Que no quiere venir a hacer el objetivo Tenemos a dos muertos Y tenemos a TKD Que tampoco quiere venir a hacer el objetivo Eso es un error Gente Otra vez estamos Hipotecando objetivos Ya se han llevado el objetivo completo Ahora tendríamos que pelear el de abajo Adiós Es que el radio de acción de ese bicho Es horrible Volved a vuestra guerra Héroes Por cierto En los campamentos Esto ya quizás sea un tip más avanzado Pero en los campamentos Atacad siempre primero al de rango Que pega más Pega más deprisa Pega más cantidad Pega más en general Siempre podéis atacar primero al de rango Vamos a pillarlos a ellos ahora en el suyo Que seguro que se lo están haciendo Hijo de puta ¿Cómo? En el campamento Tenemos a cuatro y medio Adiós Adiós Meterse con un carry En mitad de un equipo enemigo Es un error Carry siempre tiene que estar A mucho rango No te metas Nos falta uno Y ellos están todos Que estoy Estoy en ello Lo que pasa es que me parece que me queda solo Bueno Si tenéis cualquier duda Sobre cómo conseguir las alas Gente Es el momento No sé si duraremos Una o dos partidas más Pero A estas alturas Ya creo que lo he dejado todo explicado Cualquier cosita Dejadme un comentario Y os contesto ahora Durante el streaming Coño me da La putada que no estamos Yendo juntos Ni de Blast Pero está interesante la partida Va muy nivelada Va muy pareja Me gusta más esta Que otras En las que Hemos dado una paliza Nos han dado una paliza Está ahí Limine Abajo Ten cuidado Que está Limine Pilla los tiros que puedas Y te vas Te va a costar la vida Pero Bueno No pasa nada ¿Quién es Limine? El Ravel Nos hemos pillado Todo el de arriba Y hemos pillado Un buen cacho Del de abajo Nos ponemos un taray Pero las hadas Creo que son Desde el 15 de junio Desde el 12 12 de junio Lunes que viene Hay algunos héroes Que tienen misiones ¿Eso qué es? ¿A qué te refieres? Vale Misión ¿De qué habláis? No sé Tú eres el pro Yo no Hasta Buen asesinato Asesinato doble Y Y Es que este bicho es inmortal Cuesta horrores matar a este bicho Tenemos por ahí un carry Y aquí tenemos otro Voy a matar a este Porque está ya a puntito Pero Pero es una mala idea Te quieres morir Pesado La virgen Lo que me está costando Matarlos a todos Ahora que le estamos sacando A nivel ¿Eh gente? Vale Tenemos arriba objetivo Podríamos haber aprovechado también Y haber pillado Al boss Pero bueno Vamos a hacer las cosas bien Ya les hemos tirado una fortaleza Con lo cual algo es algo Mira se ha quedado yo Es el campamento Lo hemos matado a nosotros Y se lo han quedado ellos Está bien Vamos a pillarnos Los objetivos Está haciendo muy bien De frontlane La Joana Nos está costando mucho Llegar a ella Porque está haciendo muy bien De frontlane Justo en el clavo Un enemigo asesinado Te pillé Póngate que necesitas un descanso Asesina todo Perra Me meto hasta la cocina Si hace falta Violencia Que violencia No te haces una idea Mira aquí te voy a freír Que viene con cariño Coño pues no venga Sí Mira aquí te voy a enseñar uno La virgen No es que estás cogiendo Carries Estás cogiendo personajes Que son Hace mucho daño Pero son muy vulnerables Carnicero es un carry Es un personaje blandito Es que es muy fácil de jugar Mete tus habilidades bien Y ya está Lo que no puedes hacer Es meterse tú sola Contra todo el equipo enemigo Este pobre tico Cada vez que sale El Gulltar No paro de matarlo Y yo Pues no me disporas Me muero Me muero Me muero Que no me muero No me quiero morir Cuírame cabrón Vale es que Tengo un healer al lado Gente Yo soy un personaje Que no necesita No necesita para nada Entonces me puedo quedar aquí Infinito Metiendo presión Fijaos que tengo En mi equipo Haciendo los objetivos Y yo simplemente Impidiendo que salgan Es que es absurdo Los dos objetivos nuestros Toda la base tirada Y yo no dejándonos salir Pues ya está GG Bueno en este caso La partida ha ido bastante nivelada Casi todo el rato Lo único que al final Ahí hemos tenido un par de teamfights buenas Y nos hemos acumulado Un par de objetivos Reitero Se trata de eso De poder pillar los objetivos En el caso de que juguéis Contra la Aya Para rusiar las alas Hacedlo de esa manera Y deberíais de no tener ningún problema Venga, la última ¿Qué mapa queréis? ¿El de los doblones Por ejemplo? Tú mismo Venga, pues el de los doblones El de los doblones Es un mapa entretenido Porque tiene también objetivos Pero no son tan importantes Parecerá curioso Que para mí últimamente La gente es más tóxica En el juego Que en el Lord En este juego En el Hot Bueno Me cuesta horror Es que soy la verdad No parece que tengáis Ningún tipo de duda Tenemos por aquí Aquí no Vamos a invitar Seguimos teniendo huecos ¿Eh, gente? Tenemos todavía Cuatro huequecitos Aviso Quien quiera Me solicite unión O segura O lo que sea Este te lo paso tu equipo Este también Pero ¿Por qué los pases? Porque no van a los objetivos Así de sencillo Vale Freydis Yo Ya la tengo invitada Vale Hasta ahora Nada ha sido divertido Ya que Nicro Me partió el culo Toda la partida Uyua Es que Cometes un error Uyua No sé si me estás oyendo Y es que nunca vas a los objetivos Entonces nos permites hacer Nos permites hacer Snowball Nos permites cogerte ventaja Luego si me traes conmigo No pasa nada Los enseñaremos Así está bien Mira, se han salido Crolys De huecos Yo pero no me sale Señor Yacen Wastaken Escribe Barra Join G G G G E Y a todos le pinchas aquí A general Y te unirás al chat general Y al chat general Me dices lo que sea Y yo ahí te Te invito Por aquí tenemos a Crolys Por aquí tenemos a Águila 26 Es que como hay más gente pidiendo No sé si están hablando entre ellos O me dicen a mí Yo si voy a adjetivos Bueno Para que veáis que nivelo las cosas Os voy a pasar a Crolys Y me voy a quedar yo con TKD Así está la cosa más nivelada Además tengo a Freydis Freydis cuenta por menos 2 A que cabrón A que cabrón Vale, nos queda un hueco No, pero Que sepáis que lo está haciendo Sorprendentemente bien Porque está yendo a los objetivos Cogete ahora un personaje Ahora me dices Cuáles tienes disponibles Y te vas a coger un personaje Que meta y aguante Bueno, por ejemplo El carnicero lo que tienes Es que si metes bien el combo Mata mucho Pero también es blandito Si se queda mal posicionado Le metes 2 stun y lo matas Sí, me he dado cuenta Vale Vale, un hueco O me jugaré los tutos Para conocer más el game Los tutoriales están bien Pero es eso Lo que te digo Ve a los objetivos Ve con el equipo Es un juego de equipo Cuando sos un objetivo Te juntas Si dejas al equipo tirado En algún objetivo Nos pasaba antes Con el otro Fede Se llamaba el otro chico Que no iba a ningún objetivo Con lo cual siempre eran objetivos De 5 contra 4 Y así no se podía ¿Cualquiera puede? Sí, cualquiera Cualquiera que esté por aquí Por el chat general Que me diga algo Y lo invita De verdad que no tengo ningún problema Cuando creamos este tipo de partidas Es para jugar entre nosotros Eh, señor Ya hacen was No sé si te has unido ya Eh, lo repito ¿Vale? Join Barra join G Y te unes al general Y ahí dices algo Y cuando me digas algo Yo cojo y te invito Ya está Ya está Nada más Si el carnicero está en la B No vale la pena Eh Como personaje ¿El carnicero es la polla? A Freddy le falta matar bichos Para pillar experiencia Eh, pasa poco tiempo en línea Y va más a matar enemigos Que a matar jugadores Que a matar otras cosas Pero yo lo encuentro divertido La chica no lo hace mal Hago lo que puedo Dentro de mi falta de experiencia Es que son muchas horas A diablo Esto es diferente Esto no tiene nada que ver No Si, a veces estoy apretando El 1, 2 y el 3 ¡Mierda! Es la Q y la W doble Cambia los dos Yo lo he cambiado Ya, eso haré La verdad es que sí Vale, diría que ya tenemos al último Perfecto Tienen una party Con un rango 1 400 152 163 Esto está un poco descompensado Pero no pasa nada Como es por diversión Vamos a ello Mira, que cabrones Y se cogen al Al Personaje este Que está rotísimo El del Overwatch El de la espadita Que asco de personaje A ver Dime que personajes tienes Yo, a ver Está Artanis Artas Auriel El cabecero fuera Artas es facilón Mete daño Y está bien Artanis Es complicadete ETC es facilón Aguanta muchísimo Sigue ETC es un toro, ¿no? Si Pero ETC tienes que meter bien La ulti para ser útil A ver Kael Kael Tash Asesino Aquí pone dificultad difícil Fuera Mira, Chen por ejemplo Es muy facilito Que es uno de los que tienes ¿Quién? Chen El oso panda Y Artas Y Artas Artas es muy facil Cogete a Artas Artas es un personaje super tanque Que tiene Que recupera mana Cuando hace un ataque Y que se cura a si mismo Con otra habilidad Y es Aguanta muchísimo Es muy dura Es muy buena frontlane Tiene daño de área Está bastante bien Es un personaje bien usado Es de lo mejor Vale Me cojo Artas Buah, que chulo Vamos a meter hostias Como panes Con Alarak No, no Déjatelo Y partirle la madre A Nicro Si Nicro es malo objetivo Os lo traigo con el teléfono Ahora verás tú Voy a trolear ¡Hala! Partidme la cara ahora ¿Qué vas con un pescado? Sí Soy Murky Voy con un pescado en la mano Me puedo coger cualquier otra cosa Hay cosas bastante guapas por aquí Está Nova Que es invisible Pero claro Haciendo streaming es absurdo Tenemos al tanque Que es una bestia Lo que pasa es que el tanque Es frontlane Si es backlane Si tengo cosas delante Me van a comer Y ellos tienen muchísima movilidad Necesito algo con mucha movilidad Porque yo aquí sé que voy a ser el focus Entonces por eso me estoy pillando A esta tía Me parece que es un personaje Con una movilidad muy bella Bestia Y por mucho me quieran hacer el focus Si yo me posiciono bien Me los paso por el forro de huevos Con Murky muriera mucho Pues además de verdad Con Murky sería carnaza Vale Pues ¿Quién falta? Falta Valerian Valerian es un personaje Que te vale Le cojas lo que le pocas Mira como coge para correr ¿Cómo lo sabes? Con este personaje Puede que no mates mucho Pero es muy difícil que te maten Es muy difícil Valerian es un personaje Que vale para todo Se puede Según las habilidades que cojas Lo puedes usar de tanque De support De carry Illidan es una bestia Lo que pasa es que Illidan Necesita Entre uno y dos support Para él solo Illidan puede matar A todo el equipo enemigo Pero como le metas Dos stuns seguidos Illidan no vale nada Illidan necesita a alguien Que lo cure Y alguien que le dé dureza Si le das a esas dos cosas Mata a todo el equipo enemigo Él solo Pero claro No tengo dos support Para mí Me explico Es una cosa Además Tengo uno Tengo a Carcim Y veremos Es un support Para todo el equipo Vamos con dos carries No íbamos mal a Confi Ellos tienen healer También tienen healer Dos carries Y dos off time Tampoco va mal La bárbara mete buen daño Y es fácil de usar Si y no La bárbara si se posiciona mal Si se emociona con eso No yo es cosa inmortal Yo lo he visto pinchar bastante Diablo A mí no me gusta nada Me parece un paquetazo Bien usado En buenas manos Aerox por ejemplo Lo usa muy bien Es capaz de hacerte una frontline Muy bestia Caracim cura poco Pero mete La gracia está en que mete curación sana Entonces en teamfights Donde el equipo está junto Si lo hace bien Puede estar metiendo A lo mejor 50 de curación Pero como son 5 enemigos Es 250 O sea 5 aliados Y ahí es donde suben sus números ¿Qué nombre más feo para un monje? Caracim Vale Una cosita Va a ser la última partida Que juguemos en streaming Si luego seguimos Ya será así en streaming Entonces por una parte Cualquier duda que podáis tener Dejadme la hora por ahí comentada Y por otra parte Si os apetece Que luego le haga Host a alguien Y echad un vistazo Y decidme algún nombre ¿Tiene algún enemigo invisible? No Aquí ya os espera en 10 segundos 5 4 3 2 1 Aquí lo que suele hacer la gente Es ir arriba por la visión Y morir un par de veces Para el levantaje del equipo enemigo Ya con la visión Hostia que Un turno más guapa ¿Cuántas partidas son para las alas? 15 15 partidas Mira lo veis lo que os decía Van todos a por la visión Hay 4 contra la visión Y Freedys es la que he dicho Voy a arreglarles una kill Para que nos saquen un poco De ventaja Es que no falla Siempre, siempre, siempre Todas las partidas funcionan de esa manera Siempre No falla ni una Y de uno arriba A pillar experiencia El objetivo va a salir ahora Hay 50 Si no me equivoco Ahí lo tenemos Aflojad vuestros doblones Y puede que apunte mis cañones Hacia vuestros enemigos A lo suyo sería que ellos no entregaran Que tienen 5 doblones Además los tiene un personaje Que es muy blandito Es muy fácil de matar Bueno, fácil de matar Entre comillas Genji Se pone la inmunidad y todo Pero Uh, aquí hay palos, eh De esos que de momento no interesan Ya han entregado Este personaje es muy asqueroso Inmortalidad Movilidad infinita Daño de rango Daño cuerpo a cuerpo Es muy asqueroso Ahora mismo diría que es el personaje Más roto del juego Y creo que lo escuché Que iban a ver Tres salas nuevas Las del evento El pack de Negromant Y la tercera no sé cuál es Sí El pack de Negromant Te va a arreglar Unas salas Que son Como Verdes Y luego tienes unas Que te dan por logros Que son rojas ¿Habéis visto hasta dónde Se ha ido? De un salto Se han hecho un campamento Se han hecho un campamento ¿Recomendarías el DLC del Negromant Pero lo veis hasta dónde se va? Me cago en su puta vida Que es asqueroso ese personaje Encima si lo sabes manejar Es inmortal Es imposible pillarlo Ya nos están sacando Ventaja de nivel Quizá porque hemos muerto Cinco veces Pero no pasa nada ¿Han pagado? ¿Qué más da? Vamos a divertirnos ¡Claro! ¡Me encanta esta parte! Media vida Estamos atacando nosotros Ahora son nuestros cañones Los que están atacando Y eso nos va a hacer Recuperar un poquito de nivel Me vuelvo a línea Porque no han venido a ayudarme Y yo solo no puedo Ahora no Me cago en tu prima El momento era antes Que no tenemos la línea puseada Ahora tenemos la línea en contra Vale, cofres Cofres Son muchas monedas Lo he visto Bueno chicos Yo os dejo Vale, pasadlo bien Vale Venga Hasta luego Chao Dale, aquí hay uno No puedo más No puedo más No puedo más Puta madre Vamos bien Vamos bien equipo Sois cuatro contra tres No entreguéis Luchar Os van a matar Os están zoneando Adiós Freydys Todavía no Todavía no Ya, ya Todavía no Este nicho no corre No, no corre ninguno Absurdo Simplemente absurdo Equipo ¿Dónde está el equipo? Vale Yo me estoy curando Hay espacio para la siguiente Creo que no habrá una la siguiente Vamos ya jugando Dos horitas y media Para mí creo que por ahí es suficiente Lo que quería explicar Lo he explicado Quería enseñar la atasiva Y a Freydys a jugar a esto Creo que he explicado En los primeros 15 o 20 minutos De partida He explicado más o menos Lo que había que hacer Así que Diría que el vídeo está Completito en ese sentido Yo esta es la última partida Por si alguien quiere jugar No, yo también Yo esta es la última que juegue Fuego a discreción ¿Ya dejaste diablo, Nicro? Por cierto, muy buenas ¿Y eso de dónde lo deduces? ¿De que sigo subiendo un vídeo Todos los días? ¿O de dónde? No, simplemente Ahora por ejemplo Estoy jugando a otros juegos Porque ahora mismo No hay contenido nuevo Yo ya me he comido este parche Me he comido la temporada Ahora mismo queda un mes En el que el contenido Yo ya lo he probado Oh, vale Aumenta el daño de la bomba Contra el objetivo principal Aumenta el alcance de la bomba Y su ritmo de recarga Esto me mola Más radio Más ritmo Más todo Pues vale Aquí la putada es que Mientras nos estamos peleando con ellos El campamento está atacando A nuestra base Oh, qué pesadilla Tíos más pesados Habéis visto que tiene la carga Cada nada, ¿no? Y ahora en cuanto la tengo otra vez Me volverá a cargar Y ahí sí que me matará Porque me ha dejado sin nada Muérete pesado Y aquí está el otro Mientras tanto El estúpido campamento básico Tirándonos la base ¿Creéis que podréis abrir A vos cofres Marineros de agua dulce? Objetivo fijado Claro Voy a por ti Vale, no vamos mal de todo Vamos a un nivel por detrás Pero no es un nivel importante Aquí si vienen Podemos hacerlo bien Joder, cabrón Oh, qué ganas te tenía La virgen Qué ganas le tenía a ese tío Vale Tenemos 15 monedas O sea que deberíamos entregar Porque tenemos suficientes Para hacer un disparo Y ellos tienen un montón Si lo pillamos Uh, ahí van 8 monedas, eh Si lo matamos Ahí van 8 monedas Vale, tampoco nos emocionemos Vamos a entregar Que tenemos muchas Y ahora mismo Tenemos ventaja Nos están puseando Tenemos las monedas Liming Liming, ya está Está muertísima Está muertísima y ya no lo sabe Yo voy detrás, eh Éstasis Nadie se escapa del carnicero Ah, vale Que aún no lo habéis entregado Pues a entregar Lo estáis viendo, ¿no? Como ese tío solo nos está puteando Él solo nos busca Nos burrea Se pasea Vale, a ver si pudiéramos Veo vídeos y guías tuyas muy antiguas Eh Y lo nuevo No lo voy mirando Ah, y lo nuevo lo voy mirando Pues Eh, los vídeos que estoy subiendo ahora mismo Son del nigromante Que es una cosa que ni siquiera está en el juego todavía Que acaben todos en el fondo del mar El enemigo ha destruido un fuerte Alto el fuego Si quieren más tendrán que pagar Aquí podemos hacer una Una buena tanda, eh Si lo hacemos bien Aquí podemos Decir la partida Voy a retirarme un momento Hay que repetirlo Elige un talento Uh, es Aliming Es que un Aliming Es un personaje demasiado estático Es la maga, ¿no? Si Es un personaje muy estático Y sus ataques son canalizados Entonces, como tiene que analizarlos En una posición Cuando lo hace Lo que estás viendo Es carnaza Carnaza pura Como me ven a mí Cuando me pueden hacer eso Tirarseme 4 encima Pero vamos Ahí se ha quedado vendido El carnicero Mira que curación Tiene tan absurda Os van a quitar un montón De monedas Como os maten, eh Es imposible matar al carnicero Si tiene su por su alrededor Pero bueno Mira lo que están haciendo Nuestros campamentos, eh Y te convenció Blizzard Para comprar al negromante No lo he comprado Y a mí de momento No tengo nada claro El que vaya a tener al negromante No tiene mala pinta A mí no me gusta Tal y como está planteado Ahora mismo No te permite combinar sets Tiene muchas cosas Que todos tienen las mismas Pizas exactas Han ido todos a defender No te vas a escapar de mí Putos Han tenido que venir Los otros cabrones Uh, chaval La de monedas Que hemos pillado, eh Lleváis 16 justas Tenéis para hacer Una entrega completa Y tenéis Bueno, uno por uno ¡No! ¡No os dejéis pillar! Y menos el healer Pues nada Les ganáis una teamfight Y os dividís, cabrones ¿Cómo la liáis? Estoy mal ¿Estáis liando? A Dicto le mola La Amazonas del 2 Me molan muchas cosas del 2 Fridys ¿Qué? Nada No, ya No La verdad es que Es un poco lío No Sinceramente Si juego es por las alas Porque no No me acaba a mí De seducir el juego este No mucho Tampoco conozco los personajes Entonces, claro Cuando Tengo un tributo Un talento Un poco lo coges rápido Para Seguir jugando Entonces, tampoco Tengo tiempo Sí, pero una de las cosas es Fíjate que si tienes a todo el equipo enemigo alrededor No te quedes en el sitio Sí, sí Os estaba buscando Pero he visto que estaba en tonos rojitos Más pa' mi lado Mierda Sí ¡Fuego! Vale La pachana Hombre, nos están sacando ya casi dos niveles Acabamos de tirar la partida Una partida que teníamos con bastante ventaja ¡Vamos mal! Ahora mismo Van a alcanzar el nivel 20 Y van a tener dos niveles de ventaja Bien, bien, bien Ahí vamos bien A ver, llevamos un personaje de ventaja A pagar Está tirado La barra del dragón Me pongo las pilas Ha tenido que doler ¿Alguien más? Toma esta ¡A pagar! Tesoro para todos Pero sobre todo para mí La barra del dragón Seguro que no se vuelve a levantar A cascarla Con qué ganas lo pillo a ese tío Cada vez que lo pillo Vale A ver si con un poco de suerte No la liamos ahora Hostia, es que tenemos 28 monedas Tenemos casi para pagar dos veces ¿Pero por qué no habéis pagado? ¿Quién tiene las monedas guardadas? Freddy's Tienes 13 monedas Tienes 13 monedas Por favor, paga ¿Cómo que crece? Tienes 13 monedas encima Tienes que irte al Al barril de abajo Al cofre A pagar ¿A dónde está el barquito? Sí Pero eso es posible Tendrías que haber ido con el equipo Ahora Mal Ahí estoy Hostia, tú Es que ahora nos van a estar esperando ahí Y la vamos a liar Míralo Eso antes Cuando estaban todos muertos Habría tenido sentido Ahora Madre mía Partida que teníamos ganada Y se nos va por eso Por esa tontería Se nos va la partida Ya te lo digo Pues nada Hemos perdido Gente Cosas que pasan La teníamos muy bien Pero Hagamos de darles 13 monedas Nos van a pegar ellos Ahora con el Con el ataque Si tienen suerte Harán también el boss Y ya con el último boost Nos ganan Ha estado bastante bien Ha estado interesante No pasa nada Simplemente No se han dado cuenta Que teníamos monedas No se ha pagado No pasa nada No pasa nada Mujer Si fuera que tienes 500 niveles Pues yo que sé Te criticaría Pero no es el caso Así que Este es uno de los mapas Que más molan Por el hecho de que Puedes hacer como Un doble juego Puedes o bien Dedicarte a ir todo el rato Por la espalda de la partida Consiguiendo monedas Y entregando Y olvidarte de matar enemigos O puedes ir a matar Y pusear Lo cual Mola Mola bastante Bueno Hemos intentado Hacer un híbrido Y no nos ha salido bien Todavía no está perdida Pero pinza muy mal Tiene que salirnos ahora Una teamfight Demasiado buena Para que nos sirva de algo Y si ellos hacen ahora El boss Ahí ya sé que Como es el caso Lo tenemos muy complicado Solo tenemos que Entregar cuatro monedas Para pagar nosotros Y igualaríamos Lo que pasa es que Ellos ahora Si pusieran los cinco Con el boss Tenemos que pagar los cinco Y al boss Y no tenemos torres Ni nada Van a ir directamente Al nexo Tenemos muy mal Por cierto Me lo estuvisteis preguntando El otro día Con el tema De los vídeos Del negromante No hay Balance Para el resto De personajes El juego se va a caer Exactamente igual Que está ahora mismo Y encima el negromante Tal y como está ahora mismo No entra en los rankings Con lo cual No vamos a tener Balance de ningún tipo El resto de personajes Del juego Es como si no existieran Ahora mismo para blizzard Tal y como está ahora mismo Las notas del parche No hay nada Que nos vaya A cambiar Lo que tenemos ahora mismo Así que vamos a tener Una temporada Exactamente igual que esta Solo que más negromante Los que no compréis el pack Se queda igual Pues es muy probable Que hayamos perdido Vienen tres campamentos Más todos los enemigos Más los tiros De lo otro Esto pinta Pero que muy mal Para mi Cuidado Ya basta No trabajaremos gratis La garra del dragón Voy a por ti Se acaba el tiempo Mátame Tiene igual Nos están tirando a la base Ya nos han ganado Gigi Ya está Esto es Lo que Puede estar bien Y mal De este juego Vayas bien O vayas mal Si fallas un objetivo En el momento exacto Pierdes la partida Y eso se paga Muy 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 caro El fallar un objetivo En este caso Hemos cometido ese error Y nos ha costado Dos torres Y dos torres Es una cantidad de experiencia Demasiado bestia Nada No ha estado mal la partida Ha estado bastante equilibrada Ha estado bastante bien Hemos sido los objetivos En general ha sido una partida Bastante buena Así que gente Espero que os haya gustado Por mi parte Se acaba aquí el streaming Voy a hacer un hosteo Lo haré un poco aleatorio Porque nadie me ha dicho Nadie a quien hacerle hosteo ¿Existe alguna build En la que se puede jugar Con otocas Para poder jugar yo Con mi situación Del nigromante No lo sé Es que pensé Que yo solo lo probé Dos o tres días Había varias build Como la de Radma Que tenía Solo dos habilidades De teclado Está bastante bien Vale Vamos entonces A poner aquí A ver Yo ya sí que me voy a salir Sí, yo también Tiene sus cositas A ver Piensa que tú Lo que quieres es jugar Contra la IA Y ahora estabas jugando Contra humanos Humanos que saben jugar Humanos que saben Dónde ir a los objetivos Y demás Entonces Es más difícil Claro Que la IA O sea Jugar contra la IA Es más fácil Es mucho más fácil Contra la IA Nada que hagas Un poquito del monger Te la carga Vale Vale Bueno como primer contacto Está bien Sí Y además no lo has hecho mal Bueno Al final He metido un poco la pata Eso no cuenta Pero es que pasa Que tampoco se Muchas veces te pierdes ¿No? Ostras Como entregas el oro Para aquí y para allá Claro El teclado es diferente Los mandos Entonces Quieras que no Pero bueno Poco a poco Tosea por las alas O bueno Micro No hay nada más ¿No? ¿Estamos tuyo en el TS? Creo que sí Creo que ahora mismo sí Sí Estamos tío Solito Pues nada Yo te dejo ya Ok Gracias Nos vemos Venga Hasta luego Hasta luego Gente del streaming Vamos a hacerle un hosteo a alguien Gracias por las partidas Ha sido un placer Ha estado muy guay Habrá que intentarlo Está todo muy bien Sí y no Hay que intentarlo Pero Bueno Me has flameado mucho Ni creo Era Genji Es que el personaje Se le tiene un asco O sea No es a ti como persona Es el personaje Le tiene un asco Que no te hagas una idea Las alas son para diablos Sí Las alas empiezan el lunes Esto era porque Hay mucha gente Que no sabía jugar Si me de algo Subir nivel Algún personaje No Te desbloquea skin Y cosas así Tenemos entonces A ver Voy a abandonar esto Voy a salir Y vamos a hacer el tema Del hosteo Estoy viendo que la gente Que está jugando Diablo 3 En general No son Tengo por aquí uno Que se llama Tribu Cabernícola Puede valerme Si Tribu Cabernícola Es un jugador Nos podemos echar Unas risas Es que de momento Me he metido a 3 streaming Para ver si les hacíamos El hosteo Y todos me estaban Pareciendo Peculiar Vale Este no sirve Es un jugador Habla castellano Y además Tiene la ventaja De que A mi me regalaron A Diablo en el héroe Si es un tanque Es bastante bueno Que es el hosteo El hosteo significa Que como yo acabo De terminar el streaming Lo que voy a hacer ahora Va a ser que Desde mi streaming Saltéis a ver El streaming de otra persona Vosotros ya Cerrar Twitch Haced lo que queráis Pero Al menos los primeros Un minuto Dos minutos A esa persona Que a lo mejor Ahora tiene 3 o 4 viewers De pronto van a aparecer 80 personas viéndolo Y es muy divertido La reacción de algunas personas Cuando de pronto Ves que Se bloquean Se emocionan Se quedan como Que cojones De pronto me están viendo 80 personas Pensad que Si tiene 4 espectadores Uno es el Otro es su hermana Y otra su abuela Es muy divertido Bueno Sea como fuere Hemos terminado con esto Dentro de 2 horas Tendréis vídeo del negromante Tendréis la sinergia Entre los ítems legendarios Y el set de Ratma Que es el que ahora mismo Está el primero Creo que está en una 114 Una 115 Sabed que ahora mismo El negromante Está bloqueado Dentro de Dentro de Dentro del RPP Está bloqueado No lo está jugando nadie Porque lo ha quitado Blizzard para hacerle cambios Así que es probable Que dentro de 2 o 3 días Aquellos que siguen Teniendo la venta Os traigan noticias Sobre el negromante Que si le han metido Cambios Buffos Si han cambiado algún set Se supone que Cuando lo bloquean Un par de días Es porque van a meter Cambios muy bestias Que no son solo números Puede ser que haya Ítems nuevos No lo sé Igualmente yo os voy a Seguir trayendo los vídeos Que grabé hace unos pocos días Porque no tengo acceso A la beta de nuevo Gente Espero que os haya molado El vídeo Espero que os molen Los que están por venir Este lo tendré resubido Mañana en el canal Por si queréis ver algún consejito Si os habéis perdido Al principio o lo que sea Y el lunes Abriremos otro streaming Como este Para conseguir las alas Haremos el pacto de Malzahel Y jugaremos las 15 partidas No sé si jugaré las 15 el lunes O como lo haremos En principio Ya os digo Son 3 horas repartidas Entre 2 semanas Podemos hacerlo De muchas maneras Gente Un poquito más Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! No, no, no. Ok, el oeste. Menos charlar, más pegar. 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 Menos charlar, más pegar.